Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, este programa sobre videojuegos que hacemos desde a Nightgames.com. Seguimos con los tópicos del E3, se nos permite ser un poco pesados con esta gran feria de los videojuegos, porque hoy nos toca otro de los tópicos que a mí me gustan más de todo esto, que es la resaca del E3. Esto también es casi un especial. Especial pre-3, especial E3 y especial resaca del E3, que es este programa en el que no pasa nada, porque todo lo que tenía que pasar pasó en Los Ángeles. Y se quedó en Los Ángeles, ¿no? Claro, 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 claro. Veremos qué nos inventamos, decía, con, ya lo habéis escuchado, Fran Pinto. ¿Qué tal? Buenas, muy bien. Ahí con un calor de puta madre. Ya ves, ya ves. Con todo cerrado, para que no oigáis ningún vecino gritar por las ventanas ni nada, pero pasadme un calor que me veáis. Y tenemos también a Víctor Martínez, chico nuclear. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. También con calor, con obras, con... hay un vecino que erupta ahora por la ventana también. Qué bonito, ¿no? Muy bien. Sí, sí. El costumbrismo ahí, veranigo. Está muy bien, está muy bien, sí, sí. ¿El jet lag ya ha superado o qué? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No tuve, gracias a... no tuve demasiado. Gracias en el avión, esto para... para ya empezar con anécdotas, ¿no? En el avión había una especie de tecnología lumínica que iba regulando y cambiando el color de las luces en función de la hora, del... cuando llevaban la comida cambiaba de luz, la ponía como cálida, ¿no? Y supuestamente reducía el jet lag. Yo quiero pensar que lo ha hecho. Yo me dejo convencer. Posiblemente igual no. Igual en realidad es que dormimos ocho horas por la noche como normal, ¿no? Sí, sí. Pero... Yo creo que fue eso. Pero yo quiero pensar que fueron las luces. Pero me sorprendía la importancia que le daban, ¿no? Como en el tutorial, en los mensajitos esos que aparecen en la pantalla del asiento, le daban una importancia capital a la tecnología de las luces para ahorrar jet lag. Es así. Es que jet lag se muere peña, o sea, es una cosa seria, ¿eh? ¿Qué dices? Tampoco es la primera causa de muerte en el mundo. Te imagino. Espero, ¿eh? ¿En serio? La primera, ¿no? Pero por ahí... Sí, sí. Se han muerto gente, ¿entiendas? Sí, sí. De fallos cardíacos y tal por el estrés de no adaptarse a la hora nueva, tío. Pero en plan de llevar mes y medio sin dormir o al aterrizar ya el cuerpo dice basta. A las 24 horas de aterrizar, tío. Sí, sí. Yo no he ido a un caso así. Me cago en la hostia, tú. No creo que me haya soñado, vamos. Igual luego lo investigo para... Para evitar el post así y hacer fe de data. Molaría que realmente recordaras eso de un sueño. Un sueño súper concreto de gente que se muere de hierla. Ojalá me hubieran puesto la luz verde en el avión. Esa es la que te mata. Ya es. Pues bueno, ya dejemos de hablar de aviones. Que no ese es el tema. Vamos a hablar de E3, ¿no? Un poco más. Efectivamente, efectivamente. A ver, podemos empezar con Fran. Porque estuviste aquí cubriendo las conferencias en directo desde casa y haciendo un montón de noticias. Enhorabuena aquí públicamente por el curro, Fran. Haciendo lo que pude. Más bien. No fue poco, me cago en la leche. Muchas gracias sobre todo a Cristian, que sirvió el apoyo súper bien ahí. Me ayudó con muchas noticias. O sea que muy bien. A tope. Al final no fue tan grave, ¿eh? Porque estaban más espaciadas este año las conferencias. A la vez se cambió a Microsoft y tal. Sí, eso es verdad. Y otros años estaban de más maratón bestia. Este ha sido más días, pero con más periodos de tranquilidad medio. Pues eso, que en el último podcast no estuviste, Fran. Así que no conocemos tu opinión general o tus titulares del E3. Y a eso que vamos. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste desde aquí? Sí, pues un poco lo que decíais algunos de vosotros en el podcast del E3. No, me esperaba algo más. No sé, me esperaba cuando hay un E3 y sabes que van a entrar hardware nuevo, siempre hay una especie de ilusión, ¿no? Siempre hay un... Y creo que nos quedamos todos un poco decepcionados con la Scorpio, ¿no? Con la Xbox One X. Es demasiado, lo que decía Víctor, es demasiado PlayStation 4 Pro. Para mi gusto. Me esperaba un salto intergeneracional un poco más, ¿no? Más abrupto, más... Ver cosas un poco más espectaculares. Y sin embargo, luego vimos juegos que en teoría sí quedaban ese salto, como Anthem. Y me lo creí regular, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé, no sé cuál es cosa mía de estar ahí, de... Ni comer ni dejar comer, ¿no? Un poco, pero... Claro, estamos todos igual, ¿eh? Y es complicado, porque yo siempre lo digo, creo que tenemos derecho a malpensar de algunas cosas. Sobre todo, siendo Bioware, pobrecilla, que lleva una racha regulera. Pero es verdad que, por una parte, pedimos un casi salto generacional y el juego que parece eso no nos lo creemos, ¿no? Sí, ese es el tema, claro. Es contradictorio, pero yo creo que es lógico. Estamos atrapados entre la ilusión y la desconfianza. Claro, claro, claro. Es muy feo, ¿no? Claro. Luego, bueno, sí, algún chispazo de ilusión, ¿no? Joder, el Dragon Ball FighterZ, que tiene un título horroroso, pero es lo único que tiene feo. Joder, ahí me dejó flipado, vamos. Yo me acuerdo que lo anunciaron, o se filtró, mientras estábais vosotros volando, y os mandé un WhatsApp ahí corriendo. Y no sé cómo reaccionaste al bajar del avión, si lo dijiste, o te enteraste por otro lado, pero pensé, de esta pelea no sale vivo, ¿eh? Ya ves, lo vi cuando habíamos aterrizado ya, pero lo miré en el móvil como mal, y no... Otra vez no me creí la imagen. Se veía poquito, ¿no? Eran fotos pequeñas, pero la imagen esa del choque entre Goku y Freezer no me la creí del todo. Y luego, joder, resulta que es eso y más. Vaya que sí es eso. Sí, sí, sí. Luego lo ves en movimiento, se te va a la hora. ¿Qué más? Aparte de las cosas, ¿no? ¿Cómo viste el resto de compañías o conferencias o cosillas? O lo dijiste en privado, no me acuerdo. Dijiste que te gustaba mucho la transformación de Son Goku en Super Saiyan, que era como muy sutil. Sí. Luego vi en internet que hay un gif que lo compara con la intro de Dragon Ball Z cuando acaba, que salen todos detrás y Son Goku aparece en primer plano y se convierte en Super Saiyan. Sí. Es la misma animación exacta, tío. Sí, sí, sí. O sea, son cositas que dices, uff, aquí estás tocando patata buena, ¿eh? Ya ves. Sí, sí. Y luego en general, pues no sé, ganadores, ¿no? Que se suele decir siempre, es un poco al surdo, pero siempre hay que buscar quién ha salido mejor parado, ¿no? Un poco Ubisoft. Más que por mérito, por ilusión, ¿no? También, porque se les veía realmente apasionados. Vamos a entrar en una conferencia que les he visto que podrá criticar lo que hagan, pero ves que ellos están convencidos de lo que hacen y están contentos con lo que hacen. Y, joder, dos personas llorando en una conferencia por juegos distintos es una cosa importante, ¿eh? No había pensado así, pero es cierto. Ya basta, ¿no? De que la gente no llore, tío. Hay que llorar. Es una cosa emocionante. Sí, 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 me parece lo mejor, tío. Un tío que además lloraba porque estaba saliendo Miyamoto diciendo que su juego le parecía guay. Y era como, Dios mío. Habéis visto que puso en Twitter el otro día que cuando llegó a Milán, ¿no? El juego, este Mario Maravich se hace entre París y Milán y creo que este señor, el director creativo, era de Ubisoft Milán y cuando llegó le habían hecho una camiseta sus compañeros con el meme, con él llorando. Bastante bueno. Sí, eso fue bastante bonito. Y, bueno, aparte de eso, bueno, Microsoft se esperaba que fuese, ¿no? Que queriese un golpe en la mesa, quizá. Y creo que intentó copiar, pero sí, quizá, replicar esto que hacía Sony en los dos últimos años, los tres últimos años de juego, 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 pum, 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 ¿no? El ritmo loco de sacar juegos prácticamente sin hablar entre medio. Y no les acabó de salir bien porque obviamente no tenían tan buenos juegos. Está un poco coja el catálogo de Microsoft ahora mismo y tuvieron que tirar mucho de hacer partes y... Muy bien a Napurna también, que se confirma como una de las grandes esperanzas, ¿no? Ya ves. De lo indie, de lo indie, el triple A indie, ¿no? Si se puede llamar de alguna manera así, diferente. Creo que Dragon Ball lo vimos en Microsoft precisamente, ¿no? Sí. Lo vimos antes. Sí, sí. Cositas así sueltas. Pero me faltó punch ahí, no sé. Crackdown 3 nos importó una mierda a todos. Lo vimos ahí y, bueno, ok, ¿no? Otro meme, ¿no? Ese de Malcolm in the Middle. No esperaba nada y aún así estoy decepcionado. No, pero ves a Teleturus ahí en medio gritando y tal. Y luego ves el juego y dices, venga, el siguiente. No sé, yo estoy un poco... Me van a decir que soy un vinagre también, pero... Pero estoy un poco así... Bueno... No desilusionado, pero tampoco contento. Tampoco... Lo que decía Javi, ¿no? Que no he salido de detrás mejor de lo que entrego. Ya. Ya. Podemos hablar un poco de eso, de hecho, porque... Joder, es verdad que mucha gente nos dijo que estábamos especialmente negativos. Que nos cebamos con Microsoft. Microsoft, la verdad, yo estaba como dispuesto a aclarar todo eso y a matizar lo que hiciera falta. Y me escuché ayer el podcast y no creo que dijéramos nada extraño. Ni nada que no haya dicho la gran mayoría de la gente, la verdad. Y me sabe mal, pero es que casi que conseguí lo contrario. Que creo que nos quedaron algunas cosas por criticar, incluso. O sea, volví a escuchar el podcast, volví a ver la conferencia y me seguía sin gustar. Y vi algunas cosas que me cabrearon más, incluso. O sea, insisto, el formato, como decías, Fran, me pareció muy bueno. Un ritmo fantástico, juegos, juegos, juegos. Que no creo que haya que atribuirle el mérito a Sony porque, aunque creo que sí, ha hecho muy buenas conferencias los últimos años. Este año, ¿no? También lo dijimos. Pero creo que la conferencia de Microsoft en 2016 también fue muy buena y también tuvo un ritmo muy pecadito. Pero de este año me jodió como que le veía una intencionalidad oscurilla, ¿sabes? A la conferencia de Microsoft que tenían, lo entiendo a nivel estratégico y de marketing, ¿eh? Pero se les ve venir demasiado. La premisa era, vamos a intentar que la gente salga de aquí con la idea de que hay muchos juegos en Xbox y Windows 10 y muchos de ellos son exclusivos. Y para ello, que me parece una estrategia moderadamente lógica, pues se fueron al mercado indie, ¿no? Y compraron de cuatro en cuatro, ¿no? Entonces, el discurso este de, os voy a enseñar 42 juegos, ¿sale? Números, cantidades. Y después los veías y primero que ni eran tantos, ni parecían tan buenos, ni eran tan exclusivos, ¿no? A eso voy. En el podcast de la semana pasada creo que mencionamos solo por encima lo de las etiquetas de exclusividad temporal o no sé, exclusividad no sé qué. Había un montón de exclusividades que no lo eran tanto, pero la voz, el narrador, solo decía la palabra exclusive, ¿no? Daba igual cómo o cuánto de exclusivo fuera. Y en ese sentido me jodió un poco que se aprovecharan de los indies, entre muchísimas comillas, ¿eh? Porque no deja de ser una forma de dar mucha visibilidad a una serie de juegos que de otra forma no lo tendrían, ¿eh? Pero que, de alguna forma, lo de sacar tantos indies es realmente la forma más barata de generar etiquetas de exclusivo, ¿no? Y me acordé, repasando también conferencias anteriores, de algo que dijimos aquí, que nos gustó mucho el año pasado, de cuando salió... ¿Os acordáis cuando salió Chris Carla? Lo comentamos aquí, ¿verdad, Víctor? El responsable de ID at Xbox, de esos tratos con desarrolladores independientes, que presentó Inside y el tío dijo, esta mierda es de lo mejor que he jugado en mi vida. Y aquí, ya antes de probar Inside, comentando esa conferencia, dijimos, Ese señor tenía la pinta de estar diciendo toda la verdad, de que se lo creía. Y así fue. O sea, Inside, que os vamos a contar, ¿no? Y este año, nadie hizo eso porque nadie podía. Ninguno de esos juegos, de esos 42 juegos, dan pie a que salga alguien a decir, esto es de lo mejor que he probado en mi vida. Y se nota. Y no se puede ocultar. Y por mucho que pongas etiquetas y que pongas listas muy largas, la realidad es esa. Aquí queremos juegos buenos. Y está en Forza, está, yo qué sé, a lo mejor Ashen sorprende. Sea of Thieves, yo le tengo esperanza. A mí también me gustó mucho Sea of Thieves, aunque es un juego que lleva hasta cierto punto salvando conferencias desde 2015, ¿no? Y no va a salir hasta el año que viene. Con lo cual empieza a ser un comodín que se gasta, como tal. Pero... Pero eso, no tengo mucho que matizar. No creo que la opinión de la semana pasada fuera especialmente pesimista. Creo que fueron una serie de opiniones válidas, vaya, y que reflejaban lo que se vio ahí en la conferencia. No sé si visteis vosotros la conferencia del PC Gaming Show. ¿Qué va? Yo no. Vale, porque aquí Microsoft también hizo una... Hizo la de Microsoft, otra vez. Cuando acababa la conferencia, hicieron aquello de One More Thing, ¿no? Que hace un poco de Apple... Para anunciarlo tocho, de verdad, ¿no? O la sorpresa grande, ¿no? Y empieza a verse... Y se oye World Exclusive, otra vez. Que claro, en la conferencia del PC Gaming Show no se había visto ninguna vez. El sonido extraído directamente de la conferencia de Microsoft. World Exclusive. Y se ve el principio de un trailer, se empieza a ver así como un diencio, un diencio en cámara lenta, con la música de The Shove of Empires de fondo, ¿no? Así como muy hype, una cosa muy importante. La gente empieza a aplaudir, a volverse loca. Y entonces, ¡pam! The Shove of Empires remastered. O sea, la gente esperando The Shove of Empires 4, me imagino. Y resulta que es el remastered. Y entonces se oía como la gente se callaba de golpe. En plan, ¡hostia! Vale. ¿Qué quieres, sabes? Ya. Entonces, fue como eso. Están exprimiendo más de la cuenta algunas cosas que no son tan importantes en realidad. Aquí hemos dicho muchas veces que los remasters nos parecen fenomenal, ¿no? Pero también el anuncio es como si fuese la... ¿Sabes? La segunda venida de Cristo, yo que sé. Sí, sí. Y creo que es un poco sintomático, ¿no? Que también deciesen incluso fuera... Que deciesen, lo vamos a sacar de esto de nuestra conferencia, lo vamos a mencionar en PC Gaming Show, pero con la misma filosofía, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí. Sí. Y con un juego que, como he dicho, The Shove of Empires, de hecho... Que seguro que la remasterización está muy bien, ¿eh? No lo dudo. La del 2 está muy bien. Pero ya está la del 2, por ejemplo. Y la del 1... O sea, y el 1 se puede jugar todavía, con cierta facilidad, ¿sabes? O sea, no es imposible. Esto lo único que hace, digamos, es devolverlo al circuito comercial, básicamente, ¿no? Tampoco con sus mejoras, etcétera, y seguro que... Sí, sí, en 4K has dicho... Seguro que son notables e importantes, pero la gran cosa es que lo devuelve únicamente a las tiendas. Pero esto es... Perdonad, chicos, que yo no vi esto. O sea, que el primer Age of Empires recibe el mismo tratamiento que tuvo el 2 hace no mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Que es lo que hizo también Blizzard con el primer Starcraft hace poco. Efectivamente. Vale, vale, vale. Aunque es gratis el Starcraft. Tengámoslo en cuenta también. Es verdad. Y el Age of Empires no. Entiendo. O sea, es distinto, quiero decir. No me parece mal, la verdad, lo del Age of Empires. Posiblemente me lo compre, tampoco... Claro, no, si el problema no es el juego. El problema es cómo el ganamiento que le das. El bombo, ¿no? De pronto. Exacto, exacto. Si es eso, si llevamos todavía quejando, es de que con las películas puedes conseguir en cualquier sitio el padrino. Y en videojuegos es muy difícil conseguir juegos de hace 4 o 5 años. Los remasters son una manera de, lo que tú dices, ¿no? De volver a las tiendas. Pero claro, tampoco me pongas aquí, ¿sabes? Me hagas el timer de daño para remaster. En GOG lo hacen, no con remasterizaciones todo el rato, pero en GOG todo el rato están relanzando juegos antiguos. Es una cosa que yo aprecio mucho, porque me encanta jugar a juegos antiguos. Y me gusta tenerlos como ahí, con ciertas garantías de que van a funcionar. Te traen los manuales normalmente. Está guay. Es una... No son cosas que te duela pagar, ¿no? Es como venga, 7 euros por el System Shock 2, ¿no? Pues bien, yo que sé, te trae una serie de extras que están guay. Mola. A mí me parece guay. Pero... Tampoco como para... Como para hacer que sea aquello la gran noticia, ¿no? O sea, no sé. Yo también me he visto otra vez la conferencia de Xbox. Para ver... Para ver si realmente estaba cansado o... O me pilló con mal pie o lo que sea. Pero... Pero... No sé. Igual esta segunda vez me ha dado... He visto más juegos, por así decirlo. Pero tampoco me han... Me han impactado mucho. Y de hecho, la segunda vez que he visto... El... ¿Cómo se llama este juego en el que salía el... El Shoutcaster? The Darwin Project. The Darwin Project. Este, al verlo por segunda vez, me ha enfadado más. Porque no... Porque... Porque no es un eSport, ¿sabes? O sea, quiere decir... Ningún juego es un eSport hasta que... Hasta que empieza a hacerlo. Sí. ¿No? O sea, quiere decir... Tú puedes... Venderlo como eSport, pero... Pero no... Es una tontería, ¿no? No... Es falso. No hay... No es un eSport. Los eSports nacen como... Luego puedes... Tú puedes facilitar ciertas cosas para que se convierta en un eSport. De base. En plan... Opciones de espectador buenas. Yo qué sé. Una serie de cosas. Pero... No me parece que eSport sea un género. Que tú puedas decidir que es un eSport. Como hacer un... Voy a hacer un clásico de esto. Es un enfoque súper, súper erróneo de todas... De todas las compañías últimamente. Es verdad. Sí, sí, sí. De todas. Porque el eSport tiene en común con el deporte real... El componente social. O sea, que es una actividad... Cualquiera, con unas letras... Pero que mucha gente se ha congregado alrededor de manera orgánica, ¿no? De... De manera... De una cosa cultural, ¿no? Claro, claro, claro. Pero claro, no puedes decir... Ahora, vamos a inventar este deporte que es así, así, así... Y ya está. Y la gente te lo juegue. A ver... Sí, sí. Es raro, es raro. Es como... Querer escribir un clásico de la literatura. Voy a escribir un clásico de la literatura. Eso no lo decís tú, ¿no? Digamos, eso ocurre con el paso del tiempo. Con los eSports es más rápido. No tienes que pasar 200 años hasta que sea un eSport. Pero, joder, el Counter no era un eSport, por ejemplo. Y el Call of Duty, por mucho que ahora... Imagino que los desarrollen con los eSports en mente... Ya ves. No era un eSport. Y que voy a decir de Super Smash Bros, por ejemplo, ¿no? Ya ves. Ese no era de ninguna forma un eSport. Entonces, como que... Me chocó muchísimo más esta segunda vez. Antes... O sea, la primera vez me quedé con el... Con el impacto brutal del señor este gritando... Con la camiseta amarilla, aparte. Es que era... Demencial. Parecía como un... Como... Del Arca Masilum. Algo así como que se había escapado y que estaba gritando. Y... Y esta segunda vez lo pensé y fue como... Pero ¿qué intentan venderme aquí? El fútbol. No entendí muy bien el concepto de... De venderlo como un eSport, metiendo ahí un... Un tío que lo comentaba y toda la leche. No sé. Me pareció rarísimo. Porque no entiendo que... Y luego pensándolo, efectivamente ocurre con muchos, ¿no? Que... Que... Como que eSport es un género, ya. Me estoy acordando de... 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 Os acordáis de los Tarmania, ¿no? De... De Nadeo. Que son propiedad de Ubisoft ahora, creo. Los Tarmania sí puede ser que sean un eSport. Más o menos. Pero luego sacaron el Shootmania este, ¿os acordáis? ¿Verdad? Que era un shooter totalmente enfocado a eso. A ser un eSport. Y... No sé cómo era irá, pero... Vamos. Creo que se fue a la mierda bastante, ¿no? No tuvo... Yo no lo he visto mucho por ahí. Me ha hecho mucho ruido, ¿no? Exacto. Que estaba... Estaba planteado de esa manera, ¿no? En plan... De poste... ¿No? De disparos y tal. Y... No ha sido para nada porque no... Porque no importa el enfoque del este. Lo importante es eso. La mecánica que funcione bien y que... Que junte a mucha gente. Que juegue mucha gente. Y ya está. Es que es tan fácil como eso. Hoy justo... Justo he leído algo de eso. Y me ha sorprendido para bien. Al... Al escribir una noticia sobre Fortnite. Sobre el juego este de... De Epic Games. Que distribuirán Gearbox y Coach Media. Una edición física. Saldrá... Meto aquí la noticia. Aprovecho. Saldrá el 21 de junio. De julio, perdón. Y... Y es como un acceso anticipado de pago, ¿no? Es... Es un pack de fundadores. Que en teoría servirá para financiar lo que queda de desarrollo. Y poder publicar el juego. Como free to play. Que era la intención inicial. Y... Y lo sigue siendo. El año que viene. En 2018. Entonces de aquí me he ido a Paragon. ¿No? A ese otro juego de Epic. Ese MOBA. Que hizo algo similar. Primero... En marzo de 2016. Creo recordar. Se puso a la venta un... Un... Un fundadores pack. Y... Y a finales de año. Se puso... No sé si será una beta. No sé si está terminado el juego. No sé cómo lo llaman. Porque van metiendo héroes todavía. Pero eso. Que salió como free to play más adelante. La cuestión es que... Viendo esto me he metido en... En la web de Paragon. Que está bastante bien. Por cierto. Me sorprendía. Os lo comentaba antes. La comunicación. Cómo la llevan. Y cómo la traducen. Hay... Y muy bien traducidos al castellano. Y hablaban de la hoja de ruta para 2017. En un post que no era nuevo. Creo que era de... De hace un par de meses. Pero no lo había visto. Hablaban sobre cómo la intención es seguir metiendo nuevos personajes. Cada tres semanas. Y... Y cómo... El plan para convertir Paragon en un eSport. O para meterlo de lleno en la escena competitiva. No estaba hecha. Porque... Aparte de que querían cambiar una serie de mecánicas. Relacionadas con las cartas y no sé qué hostias. Hablo de Paragon. Porque lo he visto hoy. Es un juego que me parece horroroso. No os penséis que lo voy a seguir de cerca. Pero me sorprendía positivamente eso. Que decían que... No tienen claro qué harán con los eSports. Porque lo va a decidir la comunidad. Porque es... Es absurdo. Y es una aproximación errónea. Hablaban... O sea... Decían justamente eso. Que muchas compañías lo están haciendo mal. Porque están forzando... El eSport en su juego. Cuando es algo que es mucho más espontáneo. Y que nace de la comunidad. Y que no... Que no se puede planificar. Y me ha sorprendido. Para bien. Esa honestidad. La verdad. Y es... Justo lo que estabais diciendo vosotros. Que suelen ser... Cosas que no coinciden con las que dicen las compañías. ¿No? Y en este caso sí. Y me ha... Me ha gustado. Iba... A... No aclarar. Porque voy a decir lo mismo que la semana pasada. Pero sí insistir en eso. ¿No? Que... A mí Xbox One X me parece una consola interesante. En tanto que... Cumple con lo que... Promete. Hasta cierto punto. Es decir. Estoy de acuerdo en que es una Playstation 4 Pro. Pero lo es... Más y mejor... Que la propia Pro. ¿No? Porque es más potente y es más fácil... Que cumpla más veces con lo de los 4K nativos. El framerate ya... Ya veremos juego a juego. Y por eso me parece una compra interesante. O sea... Si... Uno tiene el dinero. Si uno tiene la tele 4K para aprovecharla. Y si uno confía en... En el trabajo que vayan a hacer las third parties. Que es... Lo que tendremos que ver. Insisto. Durante los próximos meses. No me parece nada mal. Comprar la Scorpio. Faltaría más. Faltaría más. Y... ¿Nos parece un poco triste que... La carrera... Espacial, digamos... De los gráficos. Se esté centrando demasiado... Demasiado en la resolución. Sí. Quiero decir... Quiero decir... Nueva consola. Tal. No sé qué. Todo 4K y luego si acaso los frames. ¿No? Como el primero esto y luego lo otro. Joder. Pero yo quiero ver cosas nuevas. Quiero ver fotograalismo loco. Quiero ver... Efectos que no haya visto nunca en una consola. Quiero ver partículas increíbles. Quiero ver... No sé. ¿Sabes? El equivalente al agua del Sea of Thieves. Que es acojonante. Pero todas las más cosas. Sí. Es decir... No se está utilizando la potencia gráfica para innovar. Para hacer cosas... ¿No? Para avanzar un poco en... ¿No? En la fidelidad gráfica. Digamos. Se están centrando solo en los números, tío. En 4K. Luego cuando ya... Cuando 4K sea un estándar. Que sea 8K. Luego los 60.000 por segundo no sean bastante. Habrá que tener... 80 o 120. O sea... Joder. Pero es una forma acomodada. Lo decíamos también de... De no segmentar. A los jugadores. ¿No? O sea... Es muy evidente y muy gráfico. Valga la redundancia. Lo que te ofrece esta mayor resolución. El cómo invertir la potencia adicional para pintar más píxeles en la pantalla. Pero que al final el juego se juegue igual, ¿no? De modo que no... Que no hagas distinción entre Xbox One S y Xbox One X en este caso. Claro. Lo de... Estoy de acuerdo, ¿eh? Que lo interesante aquí es invertir en físicas, en inteligencia artificial. Pero eso ya es más para los saltos de generación, entiendo. Pero el ejemplo del agua del Sea of Thieves es interesante, ¿eh? También, Fran. Estoy de acuerdo. Y por eso me sorprendía que el Sea of Thieves justamente no se enseñara en Xbox One X. Solo se podía probar en el E3 en Xbox One S. Era de los pocos first party de Microsoft que corría en consolas viejas. Pero es de esas cosas que no molestan a nadie, ¿no? Que no perjudican a los que tienen la consola vieja y si benefician a los que tienen la nueva. Hay que buscar esos márgenes de mejora. Por eso es raro y... Yo estoy de acuerdo con Fran en realidad, ¿eh? Lo comenté varias veces durante el E3. Pero... Lamentablemente es que los frames no... No importan. Esto es una... Leía hace poco un... En el blog de Insomniac, precisamente. Era a raíz del Ratchet & Clank... No sé cuál. Uno de Play 3. Era el póster de 2009. Que ese Ratchet & Clank en concreto iba a 60 frames por segundo. Y ponían que probablemente fuera el último juego de Insomniac que... Que iría a 60 frames por segundo. Porque lo que les costaba hacer un juego estable con... Con un nivel técnico alto y que fuera a 60 frames por segundo. Y que funcionara bien a 60 frames por segundo. Era un esfuerzo mucho más grande que simplemente dejarlo a 30. Invertir esas 30... Ese tiempo de cálculo extra que tenían... En otras cosas. Y punto pelota. Porque no... A mí eso me parece la mejor decisión, tío. O sea... Porque ni las ventas, ni las notas en los medios... Ni la recepción de la gente... Cambiaba tanto. Entre 60 y... 30. Y lo veo... Lo veo razonable. Yo creo que al final tiene que ser una decisión... Personal, ¿no? Por así decirlo. Algo... Algo de convicción. Que tú estés convencido de que quieres hacerlo a 60 o a 30 o lo que sea. Porque cambia. No es tan fácil... No es tan fácil subir frames sin más, ¿no? No es una cosa mágica. Se ve, por ejemplo, en el Vanquish de PC. Que... Que tampoco es la obra del escorial... Hacer que... Que a 120 frames... Funcione todo bien. Pero, en fin. Se ha visto que... Hay ciertos inconvenientes. Con los Dark Souls también se vio en PC, ¿no? Que también afectaban al juego. Claro. Cosas que son parcheables fácilmente, ¿no? Pero que hay inconvenientes que ya te manchan un lanzamiento... O lo que sea. Es que... Y en consola, concretamente, por lo visto no hay una... Una relación directa entre 60 frames y mejores notas o... O lo que sea. Porque... Curiosamente... Son cosas como la resolución o el... O otra serie de polladas visuales las que suelen impactar más. Claro. Como que una buena animación facial importa más que unos frames por segundo. O sea, el Uncharted 4 no habría recibido mejores notas a 60 frames por segundo. Básicamente, vienen a decir. Y... Y es una lástima, la verdad. Porque... Lo entiendo. Pero yo soy... Al título personal, ¿no? Yo prefiero 60 frames por segundo en todas las ocasiones, ¿no? No me importa jugar a juegos a 30 y entiendo los juegos que van a 30 y entiendo por qué querría hacer un juego a 30. Y me parece lícito hacer un juego a 30. No me... Hay gente que se ha muerto de jet lag, pero creo que no hay nadie que se haya muerto de jugar a un juego a 30. ¿No? Entonces, no pasa nada. Siempre hay una primera vez, ¿eh? Claro. Yo que sé. Pasará. Yo que sé. Igual... Con Nuclear Arcelon igual podría haber pasado. No sé. Pero Nuclear Arcelon, por ejemplo, es un ejemplo de juego que va a 30 y que a mí me parece correcto. No me... No me mata que vaya a 30. No, depende de cada juego, claramente. Pero sí es cierto que, sin saber yo mucho de esto, ¿eh? Es habitual escuchar a desarrolladores diciendo que es que su motor gráfico está preparado para 30. Y suena a eso, a que es muy difícil pasar, o puede llegar a serlo, pasar de 30 a 60, ¿no? Y después hay una serie de cosas, de animaciones y demás, que es complicado, claro. Bueno, yo personalmente, a título personal, firmaba todo a 30 y mejores gráficos. O sea, mejores efectos visuales y mejores, ¿no? Efectos de luz y cosas rocas, tío. Buah, yo no, ¿eh? O sea, juego a juego. Cada juego tiene sus necesidades, cada estudio tiene sus puntos fuertes. Y hay cosas que no pueden ir a 30, creo yo. No sé. Mira, por ejemplo, uno que hemos hablado, A Way Out de EA Sports. Ay, de EA. De Train Up, perdón. Es que digo, EA me sale Sports ya, tío. El puto vicio del FIFA. Joder, un ejemplo de cómo usar la potencia para hacer cosas diferentes. Sí, sí, sí. ¿No? Hacer dos pantallas y dos mundos distintos en la misma pantalla y un juego que fuese siempre a partir de la partida y siempre cooperativo. Joder, parece súper valiente y súper atrevido y digno de encomio, ¿no? Está claro. Pero, ¿qué es eso? Que no necesitas la potencia extra de una Scorpio para hacer eso. Que funcionará igual de bien en la Xbox One S. O sin la S. Sí, pero este, por ejemplo, irá a 30 y no pasa nada. Es que juegos que da igual que vayan a 30, creo yo. Sí, sí, sí. Yo creo que es más importante la estabilidad, sobre todo. Porque un juego que vaya, que os tire entre 30 y 60, por ejemplo, ya notas mucho como lasca. Claro. Pero si va a 30 y está bloqueado a 30 y no baja de 30 nunca, joder, yo firmo eso, ¿eh? A mí lo que me molesta son los bajones de Frame Break. Claro, claro. No me molesta tanto que no pueda haber más 4 por segundo. Supongo que hay tipos de juegos que sí, ¿no? Que lo piden más, ¿no? Los shooters online y tal, ¿no? Que dependen de décimas de segundo y quizá algunos juegos de lucha y tal, ¿no? Pero yo en general... Imaginad, por ejemplo, el Quake Champions, que lo sacaran en Xbox One X, por ejemplo, a 1080 y 120 frames por segundo. En caso de que fuera posible. ¿No? Está guay. Yo prefiero 120 frames por segundo. Bueno, por eso que te he dicho. Porque justamente es un shooter online que es un perfil que agradece, ¿no? Eso. Pero lo que tú has dicho, en un charter, da un poco igual. No, no, claro, claro. Pero que uno de los motivos por los que Quake Champions solo sale en PC, al menos de momento... Ah, vale, vale. Es ese, ¿no? Que quieren que no van a 60 frames, van a 120. Es como, ¿no? 60 es una mariconada. Queremos 120. Yo tengo la sensación de que la persecución de los frames por segundo en consolas es otra de esas cosas que hemos generado el PC. Me acuerdo de los primeros años del punter y del quiz 3, gente intercambiando archivos de configuración para ganar 20 frames por segundo. Y creo que nos hemos encabezonado un poco con ese tema, ¿no? Nos estamos poniendo un poco testaludos con esto. No, no, claro. Y evidentemente es una tontería y si sale más que otras cosas es porque es una cifra. Y es más fácil comparar los 45 frames del Bayonetta con los 60 de lo que sea, ¿no? Que otros aspectos más abstractos, ¿no? Quizá, o como quieras llamarlo. Tenemos tendencia a usar los números para todo, o sea, realmente, para medir... Hace años eran los bits, las consolas de 32 bits, las consolas de 16 bits, que en realidad tampoco no significaba nada, ¿no? Había juegos de 32 bits que se veían como un juego de 16 bits. Y de 16 bits que se veían como uno de 8 bits prácticamente, pero... Necesitábamos esa, ¿no? Esa jerarquía a veces, ¿eh? Matemática. Y ahora pasa también con la resolución y con los frames por segundo, ¿no? No sé, me parece más una necesidad creada que una cosa real. Y por eso... O sea, y por eso sí... Por eso veo peligroso... Utilizar la resolución y los frames por segundo como... Como caballo de batalla. Para una consola que sabemos que no va a ir a 4K y 60 frames por segundo siempre, porque ya de los 5 primeros juegos la mayoría no van así, ¿sabes? Hay uno. Entonces, o sea, guay por un lado, pero vamos a calmarnos un poco, ¿no? Vamos a ver otras cosas. Hay dos, ¿eh? El Forza 7 y el Super Lucky Style. Hostia. Hostia. Dos, vale. Borro de los 5 juegos que hay en la portada de Xbox.com. Dos van a esa resolución. Vale. Pero que Crackdown 3 no vaya a esa resolución, por ejemplo, me parece... De puta coña un poco. No grave, pero raro, sinceramente. Sí, sí, sí. Creo que podría... Creo que le daría gracia los 60 frames por segundo. Ya no voy a decir que sea criminal o que arruinen el juego o que no valga la pena porque vaya a 30 o que sea ridículo o lo que sea. Simplemente digo que le daría una cierta gracia a un juego que se caracteriza por una cierta agilidad, ¿no? Y por ser de saltar y disparar mucho, etcétera. Creo que estaría más pintón. No es un juego muy vistoso porque creo que me parece bien que sigan un poco el estilo visual del 1, sobre todo. Pero entonces, al no ser muy pintón, coño, pues un poco de agilidad le da gracia, yo creo. Y me resulta raro. Que, por cierto, lo de que haciendo fe de ratas, lo de que la nube y la destrucción está loca y tal sea solo del multijugador es algo que se sabe desde el principio. Sí, sí, claro. Yo eso no lo sabía. Sí, sí, sí. O no me acordaba, vaya. La cuestión es que, aún así, podían haber enseñado esa parte, ¿no? Claro, claro. Yo cuando me sorprendía, no era porque pensara que se lo hubiesen quitado de la campaña, que efectivamente ya se sabía. Pero sí que parecía la... O sea, hace un par de años era la gran característica de Crackdown 3. Y la semana pasada fue un apunte en la descripción del juego en Amazon. O sea, hubo un... Sí, sí. Eso huele regular. Un enfriamiento de las expectativas bestia. Ya ves. Era el gimmick, ¿no? Tecnológico del juego y ahora parece que casi casi que lo están tapando, lo están escondiendo un poco, no sé. Como si no estuviese yo muy convencido de lo que van a enseñar, ¿no? Que a lo mejor lo vuelven a enseñar a tope en la Gamescom, ¿eh? Eso lo he preguntado el otro día. No sé si Microsoft ha anunciado planes para la Gamescom. No, de momento no. Me suena que no. Falta un mes y medio. Veremos. De todos modos, leyendo entrevistas con Sumo Digital estos días sobre Crackdown 3. Ahora le tengo ganas, fíjate. Pues me parece realmente el uno, tal cual. Como bien... O sea, como que no hay experimentos de zombies ni polla. Como que es de ir al muñeco malo y matarlo si puedes y si no, pues a por otro, ¿no? Más flojo. Como que no hay misiones ni nada. Que simplemente... Que puedes ir a la torre del chino final y matarlo si puedes y ya está. Y te pasas el juego. O sea, que mola. Eso me gusta. El otro día... Y hay edificios de un kilómetro de altura. Eso para escalarlo va a ser una delicia. Leí eso, ¿no? Que decían que se puede pasar en poco rato el juego, ¿no? Que había gente en el estudio que se lo pasaba en dos horicos o así. Y algunos se quejaron en Twitter. A mí no me pareció mal. Quiero decir, es lo mismo que alabábamos hace cuatro días del Breath of the Wild, ¿no? Que te da esa libertad. En Crackdown tienes sentido. Y ojalá se pueda pasar el Crackdown 3 en 20 minutos. Por eso por eso. Si tienes la... Molaría. Yo entiendo que no es que te compres el juego, lo metas ahí en 20 minutos, vayas al malo final y lo mates, ¿no? Supongo que en el 1 tampoco era fácil, de hecho. Pasárselo nada más empezar. Era muy difícil. Bueno, total. Que se nos va. Yo para resumir y para acabar con esto ya, pasar página. Yo creo que la conferencia de Microsoft, fuera de contexto, se puede llegar a ver como una conferencia buenecilla. Pero creo que las cosas hay que verlas en su contexto. Y creo que, vamos, después del E3, no sé si lo dice todo el mundo, pero antes del E3, desde luego, lo dijimos absolutamente todos. Microsoft tenía que demostrar mucho en este E3. Y creo que no demostró tanto como se esperaba. Y precisamente con ese punto de vista, ¿no? Con eso del contexto, creo que el anuncio de la retrocompatibilidad con la Xbox original, pues hay que pillarlo con pinzas. Porque es verdad que encaja con ese discurso de romper las generaciones, ¿no? Y sin duda es algo bueno el acceso al catálogo de hace muchos años. La preservación de los juegos es algo que nos preocupa y que hay que trabajar desde las grandes compañías. Y que Microsoft lo está haciendo muy bien. Pero lo de la semana pasada tenía que ser una conferencia para mirar al futuro, no al pasado. Pero bueno, ya... También lo dijimos, ¿eh? Y no quiero repetir el programa de la semana pasada, pero me cago en la leche. Es que lo dijimos. Por eso digo que escuché el podcast ayer y no vi nada raro. Joder, que el año que viene seguro que Microsoft viene con su halo y es un argumento mucho más de peso, ¿no? Pero ahí ese desfase cuesta vender una consola de 500 pavos sin grandes exclusivos. Es que es así. No me parece descabellado. Me cago en la leche. Me parece una afirmación perfectamente comprensible. Sobre todo si no tienes la garantía de que las third parties se vayan a esforzar a tope porque tienen contratos publicitarios con la competencia. Es que es una situación jodida, me cago en la leche. Es que... Microsoft no puede depender de Electronic Arts con Anthem o de Activision con Destiny. Si ellos apechugan, pues joder, bienvenido sea. Pero es que el ejemplo lo tiene que dar Microsoft. Microsoft y lo ha dado solo, como siempre, el pobre Dan Greenawalt, que no se puede pagar con dinero este hombre. Pero bueno. Sí, sí, total. Yo lo escribía, creo, el otro día que me da pena que el Forza tenga ese papelón encima. O sea, que no se disfrute como juego, de manera sincera. Al 5 le pasó lo mismo. O sea, yo creo que hasta Forza 6, Forza 6 se recibió como mejor, micropagos aparte y demás. Quizá porque ya no tenía que demostrar nada, ¿no? Exacto. Ya hicimos Forza 5, ahí ya visteis que era un pepinote, ¿no? Forza 6, ahora ya os lo tomáis con calma. No hay... No somos bandera de nada. En realidad, excepto de los juegos de coches. Como que Forza 7 es demasiado bandera del sonido 3D espacial, de la resolución, de una serie de cosas que no tienen que ver directamente con los simuladores de coches. Parece que primero tenga que ser un benchmark y luego ya, si eso, un muy buen juego de coches. Claro, claro. Y me da pena porque seguro que es un buen juego de coches, ¿eh? O sea, no lo dudo, a mí me gustan todos los Forza hasta que se demuestre lo contrario. Todos los cojo con la misma ilusión porque creo que se los merecen, la verdad. Llevan muchos años haciéndolo muy bien. Pero me da pena que tenga que esperar hasta el 8 para disfrutarlo bien. Puede ser que esta decepción así general, bueno, seguro decepción, sea porque estamos arrastrando la costumbre... O sea, esta es la primera intergeneración, ¿no? Podría llamarlo de alguna manera. Y hasta ahora estábamos acostumbrados a que con sola nueva siempre venía con pepinos. Para venderla, ¿no? Y quizá las intergeneraciones no se venden así y ya está. Como es la primera oleada, pues esperamos cosas de... ¿No? Esperamos que se explique la misma estrategia con una consola nueva de nueva generación y nos funciona igual la cosa, ¿no? Sí, pero entonces es más fácil de lo que me gustaría creer que nos la están intentando colar. ¿Sabes? En plan, no, no, no te vendo nada nuevo porque no hay nada nuevo. Coño, entonces ¿para qué quiero la consola? Ponte ya con la siguiente. Que me pillará ya con la tele 4K. Eso es un poco lo que le podrías preguntar a los dos de por qué sacan la Pro y la X. Claro, 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 es que exactamente lo mismo, insisto, también lo dije la semana pasada, va con la Pro. El lanzamiento de PlayStation 4 Pro a nivel de catálogo era un desierto. No había razones para comprar la Pro. Y sigue sin haberla, creo yo. Por eso no lo tengo. Sí, es que cuando ha sido un cambio generacional, la consola siempre ha salido en un momento en que todos estamos ya sidentos de un sistema nuevo. Todos tenemos ganas de, ¿no? De consola nueva y de cosas nuevas, de gráficos nuevos y generación nueva. Y aquí, pues, ¿no? Nunca nos llegamos a plantear lo que nos estamos planteando aquí, ¿no? De por qué sacas esto, ¿no? Sí. ¿Tiene sentido sacar esta consola? Esa pregunta no la hemos hecho nunca hasta que ha llegado estas intergeneraciones. Pero también porque responden a una realidad nueva, ¿no? Que es la del PC en mejor forma que nunca, etc. Las consolas base, digamos, se quedaron viejas, si no el mismo día que salieron, a las dos semanas. Hay una inferioridad que no existía antes, yo creo. Y esto es una respuesta a eso, nada más. Es simplemente, mira, es la misma Play 4, digamos, o la misma Xbox One, pero con un plus. Que es chungo porque Xbox One X es una consola muy potente, pero a ver dentro de un año lo que es. O dentro de dos, ¿no? Y a ver si tenemos una Xbox One XX dentro de dos años, yo qué sé. Es raro. Es una cosa a la que no estamos acostumbrados todavía. Y si el motivo para... O sea, hay una máquina que puede hacer lo mismo. Tiene el potencial para dar el mismo rendimiento que una Xbox One X o una Play 4 Pro, por más dinero, que es el PC. Pero es una plataforma más abierta y con más posibilidades. Esto es un hecho que a mí me parece impepinable. Tanto para arriba como para abajo, ¿no? No siempre digo que no solo que los juegos se vean mejor, sino que hay más juegos que se ven peor, pero que son muy distintos. Que son mucho más numerosos y mucho más diversos y muchas más cosas. Y aparte puedes ver Neogaz en el Chrome. Y la cosa es, ¿por qué hay que confiar en un sistema cerrado como es una consola si no te dan motivos para ello? Yo entiendo que en ese sentido los exclusivos ahora mismo tienen más sentido que nunca porque es lo único que tienen las consolas estas. Ya no que el Horizon, por ejemplo, el Uncharted 4 o el Forza 7, que el Forza 7 está en PC también. Pero contémoslo como exclusivo, si queréis. O el Halo 5, por ejemplo. Que ese sí que es exclusivo. Ya no que sean mejores o peores. Simplemente que haya muchos de esos. Porque, joder, si no, ¿para qué? ¿Sabes? Para jugar al Doom, por ejemplo, voy a jugar mejor en PC. O para jugar a mil cosas, ¿no? Entonces, ahora mismo lo único que mueve a una consola es los exclusivos, yo creo. Ni la comodidad, ni hostias. Porque antes igual hace cinco años, yo qué sé, por no irme muy lejos, igual el jugar en el sofá y tal, no sé qué, igual era un argumento más de peso. Pero ahora mismo es una chorrada, sinceramente. No sé. El 90% de la gente que dice eso seguro que puede pasarse un buen rato mirando Twitter en el ordenador o haciendo otras cosas, ¿sabes lo que quiero decir? Que creo que ya no es una diferencia tan abismal entre la incomodidad de jugar en un PC o incluso te puedes montar el PC al lado de la tele. Quiero decir, hay mucha gente que hace eso y no le veo mayor problema, sinceramente. Entonces, eso, había una serie de ventajas que tenían las consolas, que creo que ya no son tantas. Y yo sinceramente creo que PlayStation 4 funciona mejor simplemente por eso, porque los juegos son más únicos de PlayStation 4. Mejores o peores, que a mí la mayoría de hecho ni me gustan. Para jugar a The Order prefiero tirar la Play por la puta ventana y jugar al Age of Empires. Remaster, de hecho. Pero... Pero vaya, que creo que es tan raro. Yo vi a las dos raras porque, no sé... Como que Xbox me dio pena por unos motivos y Play me dio pena por otros. Porque los juegos de Play 4, sinceramente, no me molaron la gran mayoría. Los vi super rancios, como muy... Muy cuñaos. No lo dirás por Detroit. Híjate lo que te digo. Detroit es de los que menos cuñaos vi, pero también lo vi bastante cuñaos. El que más con diferencia, tío. El más cuñao es Gears of War, sin duda. O sea, el God of War, sin duda. El juego más cuñao del mundo. No vuelvas, no vuelvas por ahí. Te lo prometo. El God of War, si se lo regalas a tu hermana, se casa con ella. Esto es un hecho. Ahora que habéis mencionado el Detroit, en Netflix han puesto una especie de... Peri, juego de gato con botas. De Gears of War y Aventura y tal. Es verdad. Que es tal cual un juego de David Cage. O sea, es... Sí, sí, lo vi, lo vi. Podemos analizarlo, pues. La semana que viene. Bastante bueno, ¿no? Y hay otros dos más que van a sacar también, o que han sacado ya. Tengo ganas de probarlos. Joder, qué bueno. Iba a decir una cosa más, y os prometo que es la última. De esto. Que no quiero tampoco que se entienda que yo esperaba de esta conferencia que nos vendiera a Scorpio. No, ¿eh? O sea, el propio Phil Spencer lo ha dicho en mil entrevistas, que he estado viendo también esta semana con calma. Que saben que van a vender más Xbox One S que Xbox One X. O sea, aquí al final, el precio manda, vale la mitad, sirve para los mismos juegos. La gente va a ir de cabeza, porque es una compra con mucho más sentido para la mayoría, a por la Xbox One S. O sea, insisto, el objetivo de la conferencia no era, o no tenía que ser, venderme la Scorpio. Pero sí que pensaba que aprovecharían la excusa del lanzamiento a nivel de visibilidad, de energías, ¿no? Lo que supone lanzar una nueva consola, que aprovecharían para, pues, meter más chicha en el catálogo. Y creo que no fue así. Pero que esta nueva consola debería servir para generar un cambio de dinámica en la marca Xbox. Que viene de una dinámica, creo yo, que es moderadamente negativa. Y no creo que cambie mucho después de este 3, la verdad. No he visto razones para cambiarla. En fin, ¿algo más o comentamos? Bueno, dejadme que me juegue la medallita del precio, ¿no? Que al final lo acerté yo, tío. La verdad. Sí, sí, el precio justo. Bien, 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 Fran. Ya aún tengo una medalla superior guardada, ¿eh? Para después. Adiós. El medallas. Tengo el medallón total, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Lo voy a decir ya. Eh, joder. No sé si os acordáis que de Nintendo acerté que iba a anunciar un nuevo Metroid. Y no solo eso, sino que acerté que iba a enseñar solo el logo. Joder. Esto está grabado y lo podéis escuchar, ¿eh? Si queréis. Esto es medalla de oro. No lo he recordado, no lo he recordado. Muy bien. Sí, sí, me lo dejo en Twitter. Yo tampoco me lo he recordado, me lo dejo en Twitter y luego lo volví a escuchar y tal cual, ¿eh? Sí, sí. Un poco en nuestra pinja, la niña, ¿eh? Te estoy quedando el puesto, pero. Así me gusta, Fran. Tener un hijo te está como dando una claridad. Sí, sí. Te pongo licencia y... Tampoco hablemos más de la cuenta de eso que luego nos dicen que odiamos a Nintendo, tío. Te lo puedes creer. Joder, que Mario Odyssey va a 720, ¿eh, tío? Aquí toca ya una... Hostia, pero se veía a la legua, Potter. Una Switch X va tocando ya. Sí, sí, sí. Nada, ¿qué va? ¿Qué va? Yo bajaría la resolución todavía. 480. 720 es de más. El ojo humano no percibe eso. Leí que el Splatoon va a 1080 ahora de repente, pero eso no me lo creo. Lo han dicho varias veces. Hasta que no lo digan en Digital Foundry. Creo que sale de un Treehouse, ¿eh? Que esa gente sabe lo que dice. Pero me sorprende que no lo hayan señalado en Digital Foundry, por ejemplo, o que no se haya dicho más. A lo mejor era solo en el modo Salmon Run, o a lo mejor al revés, solo va a 720 en el Multi. Veremos, veremos qué pasa con el Splatoon, que cae pronto. Ya está, ¿no? Del E3. Nos hemos centrado mucho en Microsoft, pero porque creo que es lo que tocaba. La que más dudas generó. Dicho esto, también me importa poco recalcar, para los que estéis ahí con la batallita, que me pareció un mal E3 por parte de Sony. No me gustó la conferencia y me gustó todavía menos la feria que planteó Sony. Porque se apoyó única y exclusivamente en third parties. Aunque es verdad que en el stand de Sony había los que probablemente serán los cuatro juegos más importantes de la segunda mitad del año. FIFA 18, Destiny 2, Call of Duty y Battlefront 2. Que, joder, es normal que atraigan a un montón de gente. Estaba también en Gran Turismo Sport, por cierto, que es el representante de los first parties de este año. Pero es que no se podía probar nada en la zona para prensa. Insisto, me sorprendió muchísimo no poder jugar a Uncharted 2 Legacy. Esperaba también poder jugar a God of War o a Spider-Man. Y que va, que va. No hizo nada por convencer Sony en este E3 tampoco. Piloto automático total. Sí, sí, totalmente. En fin, ahora sí, vamos a comentar algunas noticias que hayan sucedido esta semana. Que no llegaran al E3 por lo que sea. Tenemos aquí apuntado, espérate que me lo mire, lo de IO Interactive, por ejemplo, ¿no? Que se han despejado las dudas que teníamos sobre el futuro de Hitman, ¿no? Parece que se lo quedan para ellos. No sé si se lo han tenido que comprar a Square Enix. Supongo que sí. Pero... Lo que se decía de que habían despedido a gente para hacer que fuera una compra más atractiva, ¿no? Al final ha sido para que se lo compren ellos. Sí. Para comprarte ellos mismos, ¿no? Porque se han... Se han comprado la independencia, por así decirlo. Y yo me alegro, la verdad. Sí, yo también. Creo que es una buena noticia. Y han dicho ya que... Que se ponen con un nuevo Hitman, ¿no? Y que no es el episodico. Lo cual refuerza esa teoría de que... El experimento con Casio sea fue idea de Square Enix. Sí, sí. Esto coincide con la... Con la transformación de Hitman, de hecho, en Free to Start. Es verdad. El primer capítulo, digamos, está... Se puede descargar en todas las plataformas gratis. Y luego ya el resto sí que se compran aparte. Pero ese primer pago que había que hacer hasta ahora, ¿no? Para probar la primera parte, por así decirlo. Ya no existe. Bien. Bien, yo tengo pendiente todavía el Hitman este, ¿eh? Pues ahora es un buen momento, hombre. Sí. Ya ves. Me gustaría... Me gustaría ponerme al día. Porque, joder, es que todo el mundo dijo que está muy bien. Bueno, yo creo que ahora que son independientes... Y tienen Hitman para hacer un poco de dinero... Habría que esperar ya, aunque en el 3, ¿no? ¿Sí? Yo espero que sí, vamos. O sea, es una serie que... Es una biología, ¿no? Que siempre se ha visto más potenciante. Desde luego, realmente le ha gustado, ¿no? Y conservo esperanzas de que hagan algo bueno con eso. Pero podrían utilizarlo, la verdad. ¿Es suya la licencia también? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estos tienen todo. Más o menos todo lo que han hecho, ¿eh? Mini Ninjas también lo tienen ahí, que es suyo. El... Kane & Lynch, la verdad es que me molaría que siguieran los pasos del 2, más que del 1, ¿no? Sí, sí, sí. El 2 era bastante bueno. Como muy impactante. Sí. El 1 es bastante malo, de hecho. Lo jugué hace no mucho y... Y no lo recordaba tan malo, pero sí. Cutrillo. Lo recuerdo regular. O sea, el 2 pilló por algún lado. Porque era muy corto, ¿no? Y acababa muy... Muy abrupto. Era corto, era un poco desastroso. En el sentido de que no... Se controlaba peor de lo que debería. Aún siendo un juego así como sucio y que buscaba un poco eso. Como ese caos y demás. Creo que tenía cosas de mala idea. Pero luego estéticamente era muy guapo. Era una brutalidad, sí, sí. Tenía ideas muy tochas y era muy valiente, además. El 2 era el que tenía la escena esa, que te medio torturaban y te escapabas. Estabas en pelotas ahí con los cortes. Joder, eso molaba bastante, ¿eh? Sí, sí. Y el final es muy bueno. Para quien... No, tampoco lo voy a decir, pero... Quien no lo haya jugado es el típico que ahora que hay rebajas de Steam, ¿no? Esto va a estar por 3 eurillos. Dura, no sé si 3 o 4 horas. Es mega focus en ese sentido, ¿no? El juego. Y mola. A mí me parece un juego guay. Tampoco una la octava maravilla del mundo, pero creo que es un buen ejemplo de qué puedes hacer siendo un poco arriesgado. Y sin salirte mucho, sin hacer nada muy experimental. Porque al final es un juego de tiros. Tampoco tiene mucho más. Pero es como... Tiene buenas ideas. Es potente. La estética, como dice Fran, es brutal. Y mola, mola. ¿Qué más? Tenemos por aquí apuntado lo de... Lo de Konami. Que siguen saliendo cosillas de sus últimos días con Kojima. Fran, escribiste tú la noticia. Sí. Son nuevos datos que salen de... Nikkei, ¿no? Sí. Es una historia de talón, ¿eh? O sea, es el primer dato que talón recibo en años. Sí, sí. Joder. Es que además hace dos años que Víctor escribió también una noticia precisamente en Nikkei, que sacan toda la luz todo el tema de gente de los gimnasios, si os acordáis, ¿no? Sí. Y parece que no ha cambiado nada. O sea, no ha habido ni investigaciones ahí, ni hay sindicatos en Japón o no sé qué pasa, pero la cosa sigue igual porque se cuentan unas cosas terribles, ¿eh? De... Bueno, se hablaba sobre todo de cómo... Konami no quieren que ningún empleado hable de ellos. No quieren ni siquiera que conste en su currículum cuando un ex empleado ha salido de su estudio. Y luego, en el caso concreto de Kojima, por lo visto hay una especie de asociación de compañías de seguros, o algo así, una aseguradora muy grande que se rutina sobre todo a empresas de videojuegos y desarrolladores softwares y tal, que se llama ITS-Tiempo, y se ve que el director de la junta, digamos, el jefe de la junta directiva, ha vetado a Kojima Productions de beneficiarse de los servicios de los seguros médicos de esta empresa. Y además resulta que ese tipo es directivo de Konami, casualmente, ¿no? Que se llama Kimi Hiko Higasio. Joder, ¿qué? Y además, por lo visto, por lo que se sabe de las normativas de las leyes de sociedades de seguros y tal, es ilegal. O sea, el director puede decidir si hay un empate a votos entre los miembros de la junta. Por ejemplo, se decide si Kojima Productions va a formar parte de esa sociedad de seguros o no. Si hay un empate en las votaciones, puede decidir, puede desempatar el no, puede decidir si sí o si no. Pero vetadla a votación, como ha pasado en este caso, se ve que por lo visto es insólito. Y es ilegal. O sea, que la objetiva que le tienen a Kojima ya es una cosa loca, ¿eh? Ya ves. No sé qué compañía de juegos era la que... De juegos, o relacionada con juegos. Era la que obtenía la mayor parte de sus ingresos de operaciones con aseguradoras. Juraría que no era Konami, juraría que era Sony. Creo que Sony tiene un negocio ahí de aseguradoras que lo flipas. Puede ser. No estoy seguro, hablo de memoria. Sí que es verdad, lo que puedo aportar aquí, que es muy poco y muy tangencial, que la presentación del Metal Gear Survive en el E3 era incómoda de pelotas, ¿eh? Porque corría a cargo como de dos señores, dos gaijins, que supongo que eran americanos, pero que eran en plan, bueno, ¿qué haces aquí, no? ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Es muy, muy, muy incómodo ese juego. Me sacaron además en su Twitter, o sea, en el Twitter de Metal Gear Survive. Hay una foto... Está hecho desde el odio ese juego. Sí, 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 tal cual, ¿eh? O sea, es súper evidente y no se nota muchísimo en el juego. Estoy escribiendo ahora el avance, pero no me pareció un mal juego por lo que tiene de Metal Gear 5, ¿no? Que es guay. Es un juego que da gustico jugar y ver. Pero es verdad que nace del despecho, ¿no? Que es un juego hecho para joder. O sea, hay alguien en Konami que ha dicho, me voy a gastar no sé cuántos millones para joder a Kojima, ¿no? Se me ocurren muchos similes que son muy guarros, tío. No quiero decirlo, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Que te quieren restregar a Kojima, que esto es mío y no tuyo. Y que hago lo que quiero con ello. Porque un Pachinko no era suficiente, ¿verdad? Sí. Pero esto es peor, tío, porque es directamente Metal Gear Solid V. Es el código fuente este. Lo cojo y me lo follo. Ya lo he dicho. Pues lo he visto cuando le preguntaron a Kojima en el TGS, en el Tokyo Show, sobre Metal Gear Survival. Y dijo, yo tengo nada que ver con esto. Así sonriendo. Se ven Konami y se lo tomaron muy mal. Y dicen que es una violación de sus condiciones del contrato. Y que no le quieren pagar el finiquito. Es verdad. Están ya niveles patológicos de odio, ¿eh? Con este hombre. Sí, sí, sí. Qué jodido. Pero bueno, claro. Es que también se filtra todo lo que dicen de otros trabajadores. Y es como, joder, pues que son malas personas. Algo pasa ahí, ¿no? Se ha hablado de gente que ha dejado la compañía. Ha abierto su negocio y ha tenido que cerrarlo por presiones de Konami. Y se ha hablado de un caso de un hombre que para... Un tipo que desarrollaba juegos y para volver a encontrar trabajo y desarrollar juegos. Tuvo que pasar unos tiempos trabajando en la obra, en la construcción. Para borrar los datos, digamos, ¿no? De la seguridad social. Para que cuando le preguntasen de dónde viene, le dice, pues de aquí, de la obra. Hostia, es que es muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que nos... Alguna vez dije que seguramente no sabríamos nunca qué ha pasado aquí. Por eso del hermetismo japonés y de no airear trapos sucios. Pero ahora tengo la sensación de que sí, que nos vamos a enterar. O sea, entre que, primero, parece lo bastante grave y lo bastante extendido como para que algún japonés le dé por ser menos japonés que los otros y se ponga a piar aquí a tope. O si no, es lo típico que el... que el... que el... el Geof Kili se toma como algo personal, ¿sabes? Por ser amigo de Kojima. Y... fuck it, lo voy a contar. ¿No? Pues estaría bien que alguien le hace la manta. Porque, o sea, él seguro que lo sabe. O sea, no sé si habéis visto algunas fotos de Kojima en el E3 en la fiesta de YouTube. El Xavi coincidió ahí con él. Kojima estaba en la fiesta de YouTube y no en otra fiesta de E3 porque... porque estaba ahí Geof Kili. Porque estaba con Game Slice, que es el canal este de YouTube, como medio oficial, ¿no? Y... y eso. Que realmente son muy amigos, vaya. Que no es... no es un papelón que hacen en los Game Awards. Así que yo creo que... que sí que nos vamos a enterar de todo esto, ¿eh? Y tengo ganas de... Ojalá. Ojalá lo cuente alguien. Porque es una historia... La típica historia igual es menos interesante de lo que parece, pero... Pero que pinta... Parece que tiene subidas y bajadas... todo el rato, ¿no? Tiene que ser interesante. Aunque bueno, con las... O sea, lo veo arriesgado porque esta gente te demanda la mafia. Claro, claro. Sí, tal cual. Hombre, en... Cuando... Cuando lo de hace dos años se decía que habían contratado... Como mamatones para... Para ir a seguir a los ex empleados y demás. Para que no se... Como para meterles miedo, ¿no? Para que... Para que vieran que es... Que era serio, ¿no? Y como que había peña que no había... Que no quería irse a otra empresa de videojuegos después de Konami. Que se metían como a la construcción medio año antes de... De volver a... A los videojuegos, ¿no? Como para eliminar un poco la pista. Muy raro, muy raro. Es una cosa... Y sobre todo, yo espero que también sirva para algo esto, tío. No sé cómo está el tema... Sindicatos o derechos laborales en Japón o tal. Pero... Porque por lo mismo que dices, hombre. Porque es un mundo bastante aparte. Bastante esmético. Pero... Joder. Si esto ya se supo hace dos años. Y dijo Ningen, que es el periódico... ¿No? El diario más conocido fuera de Japón. Y ahora vuelve a repetirse que están con las mismas. Con él. Que hagan algo, ¿no? Que investiguen algo. Que hagan una inspección o algo. También te digo... Habría que investigar. Pero no los veo muy sindicalistas yo. En general, ¿no? Ya. No me gustaría caer en prejuicios. Pero no parece, ¿no? Parece que Japón, el trabajo no es todo y... Por eso, por eso. O sea, por eso digo que no... Que habría que investigarlo. Yo tampoco... Soy muy conocedor de esos temas. Vaya, pero... Pero en general, por los típicos ruidos que vienen, ¿no? De las típicas huelgas a la japonesa de trabajar más y... Y yo qué sé, por Shin-chan. Yo qué sé. Ese tipo de cosas, ¿no? Lo que se ven en los animes y demás. Como que no parece que... Que se tomen el trabajo de la misma forma para nada que aquí. Ni remotamente parecida. Sí que es verdad que puede que en este caso... Se junte el hambre con las ganas de comer, ¿no? Se junte una industria especialmente competitiva... Como es la de los videojuegos... Con... Con eso. Con la mentalidad trabajadora de Japón. Pero no creo que sea bueno... Por muy extremo que sea este caso... El justificarlo en plamonas. Que son... Los japoneses son muy raritos. Coño. Creo que esto es... Un caso más... De... Dentro de... Joder. Pues eso. Una industria que tiene... Unos cuantos cadáveres en el armario, ¿eh? Con los crunch y toda la pesca. Quiero decir... Olvidamos muy pronto aquello de las... Las mujeres de Rockstar. ¿Os acordáis? De cuando salió Red Dead Redemption. Que enviaron una carta firmada por... Lo que decían ser... Las esposas de los trabajadores de Rockstar. Que parece... Que eran los propios trabajadores, ¿no? Pero ahora con Red Dead Redemption 2... Se dice también que las cosas han cambiado... Muy, muy, muy poquito. Y... Tenemos casos... Hombre, pero obviamente... En Bioware... Que es complicado, ¿eh? Que esto yo creo que hay que abordarlo... En general. No, no. No solo... Esto es una mierda que es... Claro, claro. Y que es una cosa que... A nosotros se nos escapa en el sentido de que... Es un problema... Que no es específico de los videojuegos, yo creo, ¿no? En realidad. Pero... O sea que en los videojuegos hay una serie de ejemplos muy claros... De cierta cultura... Que es dañina... Para los trabajadores, digamos. Pero que no es específica de... De aquí, ¿no? Que en... Yo imagino que... Ocurre en industria... En sectores tecnológicos que no solo son los videojuegos... Ocurre... Ocurre también. Y lo más jodido es que... Seguro que para el Red Dead Redemption 2... Empezaron de crunch el día uno. Llevan ahí 20 horas al día metidos... Encerrados con... Con... Como con los... Con 4 o 5... Tíos así de estos... Como gigantes... Rollo de 2x2... Con una... Con una... Como con una capucha negra, ¿no? Como la... La peña que ejecuta a la gente en la guillotina... Dándoles galli... Gallinazos, iba a decir. Latiegazos. Para que trabajen. Lo único que... Yo creo que se esfuerzan... Cuando ocurre una mierda de estas... En plan... Alguien denuncia al crunch abusivo y demás... Y... Y cuenta historias para no dormir... La... La directiva... Lo... Lo oye, ¿no? Y dice... Igual lanza el típico comunicado de... Estamos al tanto de los problemas, etcétera, etcétera, etcétera... Y trataremos de solucionarlo. Pero lo que... Lo que tratan de solucionar es... Que se filtre. Claro. ¿No? En plan... Queremos... O sea... Trataremos de evitar que los esclavos filtren lo que... Lo que... Lo que les estamos haciendo. Aquí. Más que lo otro. Porque... Yo qué sé. Konami es un ejemplo... Pero tal cual, ¿no? En plan... Vamos a ver... Vamos a ver lo que podemos hacer. Para que no cuenten nada a estos hijos de puta. Y eso es chungo. Y eso me parece que... Que debe ser la tónica en todos los lados. Porque no... O sea... Del crunch... Se empezó a hablar como un problema... Hace no tanto, en realidad. Aunque imagino que es algo que... Ha ocurrido más o menos siempre. Y... Y desde entonces... Si han disminuido las historias de crunch... Yo creo que es... Simplemente porque... Se las han apañado para que nadie las cuente. Porque hay... Sigue habiendo, ¿no? Lo que dice es esto de... De evitar filtraciones en Konami. De hecho, también se cuenta que... Que los trabajadores de Konami no tienen un correo corporativo. No tienen un correo de email corporativo. Sino que se les da una temporal... Con números y letras aleatorias. Que la usan para cosas concretas. Y a los dos meses desaparece. Que tienen que hacerse una nueva. O sea... Muy jodido, ¿eh? Y se ve que los monitorizan por redes sociales también. Que si alguien hace... Se ha hablado de un caso de una persona que... Encontró trabajo fuera de Konami. Y lo puso en Facebook. Y dijo contento estoy tal, no sé qué. Y los trabajadores de Konami que hicieron me gusta en ese post... Los han reubicado en sitios diferentes y tal. ¡Al gimnasio! Se engañan a fregar. En el extremo opuesto está Ubisoft. Seguramente. ¿No? Queremos creer que... Sí, sí, sí. Me hizo gracia el otro día. No sé si lo viste, Víctor. Que hace unos cuantos programas tú decías que te imaginabas las oficinas de Ubisoft... Como un sitio paradisíaco, de fantasía, de gente feliz y moderna. Y hablabas específicamente de que te imaginabas a la gente yendo en monopatín por la oficina. Y como nos señalaba, creo que fue el amigo Yurinka, en el diario de desarrollo de Beyond Good Nivel 2 sale un pavo en monopatín por Ubisoft Montpellier. Evidentemente. Por entre las mesas, vaya. Yo creo que es obvio. O sea, se ve, ¿no? Como que juegas a los juegos y ves, esto lo hizo un tío que va en monopatín. No lo puede haber hecho otra persona. Es así. Y quiero decir... Bueno, también te digo que para el Villadón con Good Nivel 2, concretamente, va a haber crunch fuerte. Como que va a haber gente que va a tener jet lag y va a morir del crunch que va a tener. ¿No? Porque parece un juego muy ambicioso. Pero, joder, la historia, de hecho, del... No sé si salió en Eurogamer, de la... La casa rural de Michel Ancel. Sí. Donde tocaban los bongos y estaban ahí como haciendo el Rayman, ¿no? Era el Rayman Origins. O el... Sí, creo que sí. O el Legends. Uno de los dos, sí. Uno de estos dos Raymans. Y eso que contaban como que se reunían ahí en un circulito a beber mojitos y a tocar los bongos y a... Como para relajar, ¿no? Para hacer team building, que se llama. Sí, sí. Eso es la hostia. Uno de nuestros artículos favoritos de todos los tiempos, vaya. El mío, el favorito, la verdad. Me da un buen rollo. Ese artículo me dio un buen rollo. Como de... Ahora veo a Ancel y solo le pienso como con los bongos. Con la camiseta de mierda que lleva siempre y tocando los bongos ahí como tranquilamente fumado, evidentemente. Claro. Hoy tenía que salir... Bueno, supongo que habrá salido un vídeo del prototipo de Beyond Good and Evil 2. Que estamos grabando esto antes de que se publique, pero ayer lo anticipó Michelle Ancel en su Instagram. Y tengo curiosidad. No espero nada, ¿eh? Todo ese rollo de crearte el personaje, de que sea procedimental, de que tenga algo de... No Man's Sky incluso, por muy prohibido que esté decir esto, me huele regular. Pero bueno, eso. Le deseamos lo mejor a Ancel y le seguiremos hasta el final. Leí en Kotaku... No sé si mucha más gente lo vio en el E3. Yo, desde luego, no sé ni dónde lo tenían escondido. Pero en Kotaku vieron una demo del Bion Good and Evil, que es eso, un prototipo. Y decían que... Bueno, es que se ve ya, que se les ha ido la perola. Que aparte de la tecnología esta para poder hacer zoom hacia adentro o hacia afuera, de forma que no haya transiciones entre ver una ciudad o ver al mono subido a un tejado y de repente alejarte y ver el planeta entero desde el espacio. Aparte de eso, decían que todo está basado en simulación, ¿no? Que el ciclo de día y noche no es que haya un orbe que pasa por encima del escenario y te ilumina más o menos, ¿no? Sino que está hecho, está programado la rotación del planeta. ¿Sabes? Esto tal cual lo dijeron de No Man's Sky. Y fue... invent. Lo de la rotación del planeta, etcétera, eso lo dijeron tal cual con No Man's Sky. Y fue una de las cosas, la mítica lista de cosas de mentiras terribles. Una era esa. Pues en principio el Michel lo tiene ya, eso ha hecho. Y es probable que ya se haya visto cuando escuchéis este podcast. Ahora que ver, ahora que ver. Tenemos atentos. Yo me fío del Michel, pero tampoco te creas que... Pero es que a mí me tocan un poco las pelotas esto, ¿eh? Porque al final es que no sirve para nada. Decía en el artículo este de Kotaku, decía, cuando veas una puesta de sol en el juego, no es algo que haya hecho el artista con toda la intención. Es, pues eso, la rotación del planeta. Y siempre que veo esto digo, coño, ¿y no es mejor que lo haga el artista? ¿No va a quedar más bonito? ¿Qué me aporta a mí que se mueva el planeta? Me asuda. ¿Y a mí qué, no? Claro. A mí píntamelo bonito, tío. Me da igual que tengas una galaxia aquí. Pero en este caso sí. Un mono con un gancho haciendo el tonto, tío. Y además que no va a salir del juego. O sea, ni siquiera me importa porque no va a salir del juego. Es que me da igual. Es como si te dijera, ves el mal y debajo hay un montón de criaturas y tal, pero no la vas a ver nunca. Claro, claro. Solo ves la superficie. Pero eso... A ver, no entendéis. ¿Qué? No entendéis. Esto es... Esto es la magia, digamos. Esto es la parte de... La parte del videojuego que es magia. Por ejemplo, recordando a... A nuestro amigo Peter Molinú. Que... Contaba con muchísimo orgullo que en el Fable 2, o en el 1, no me acuerdo en cuál. La peña dormía. Y se metía debajo de la cama. O sea, las... O sea, el colchón y las sábanas eran objetos distintos. La cama no era un objeto sólido formado por un... Por un solo objeto, ¿no? Era una cama, digamos. La cabecera y el colchón y tal. El somiere y el colchón. Y la sábana era otro objeto. Entonces, la gente, cuando se hacía de noche, se iba a su casa. Los niños se iban del colegio, tal. Jugaban un rato y luego se iban para casa. O el tío que estaba ahí como con las gallinas, también. La señora que estaba con no sé qué, también. La familia. Y como que hacían su ritual nocturno y se metían a la cama y se tapaban. Con la... Esta. Con una... Con una manta. Y entonces pasaba... Pero la cosa es que no puedes entrar en las casas. Entonces no se ve. ¿Sabes? Es una cosa que no se ve. Y lo guapo es eso. O sea, que te lo cuentan. O que los niños estudien y cosas así, ¿no? Y que tengan como su horario escolar y todo eso. Son cosas que igual... Que igual las ves de refilón, ¿no? Pero que molan. O sea, es... Es parte de... De la magia. A mí me parece guay. Quiero decir, si quieres que rote el planeta, si lo haces, guay. Yo entiendo que... Es la típica cosa que tiene suficientes dificultades como para que al final no rote nada. Claro, es que... Si haces esto... O sea, si lo sabes hacer, perfecto. Al final te va a quedar un diseño sistémico que va a ser la hostia. Pero tal y como está el patio, lo más probable es que te juegue la cancelación con estas mierdas. Y también... Y también... O sea... Nosotros porque entendemos igual... Yo creo que entendemos mal lo que nos quieren decir porque nos lo dicen mal, para empezar. Porque igual la cosa es, en este momento estamos intentando hacer esto. Estamos investigando esta posibilidad. Es una posibilidad... Creo que lo dije en el programa anterior, ¿no? Que el E3 nunca es... Esto, bueno... Esto está regular, tal. Esto es un poco mierda, pero bueno. Ya veremos qué hacemos y tal. Siempre es como mucha ilusión. Creo que tiene que ser así. Si no, pues no lo hacemos y ya, ¿no? Para hacer un E3 de mierda, pues mejor no hacer ninguno. Y esto es la típica cosa que... Que es como, mira, estamos estudiando esto. Que pase esto, ¿no? El zoom este, tal, no sé qué. Como la historia de que en No Man's Sky podías meterte al planeta sin un tiempo de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Que es otro invent, en realidad. Porque hay un tiempo de carga mientras hay estrellitas a los lados volando a otra velocidad, ¿no? Entonces son cosas que es como en este punto estamos investigando estas cosas. Estamos apuntando a conseguir esto, ¿no? En plan la rotación, tal, el zoom, no sé qué, no sé cuál. Pero entonces, claro, si dices que son cosas que igual no salen, la peña va a dar por supuesto que no van a salir así. Y si no dices nada, la gente se va a volver loca cuando vea que no has cumplido el 100% de lo que dices, ¿no? Que es algo súper difícil, lo entiendo, en un juego. Porque se hace en ciertas condiciones y luego hay que encajarlo en una serie de máquinas, etcétera, con unas limitaciones muy concretas. Pero eso, no sé, no sé. Yo no quiero cortarle las alas a Ancel, la verdad. Que cae bien, que haga lo que quiera. Que simule el crecimiento del pelo del mono. Es que me da igual. O sea, que haga lo que... Ojalá, simule el crecimiento del pelo del mono, ahora que lo pienso. O sea, que haga locuras, ¿no? Tiene que ser... Beyond Good and Evil 2 ahora mismo tiene que ser ambicioso o no ser. Porque, yo qué sé, si después de tanto tiempo sacas un juego así normalete... Pues yo qué sé. Es un poco bajona, ¿no? También sería bajona. Me mola que esté como apuntando altísimo. Van a sacar, antes que el Beyond Good and Evil 2, un remake del primero. Hombre. Después, un rey mal. Para financiar un poquito el... Y después cancelan el 2. No, hombre, no. Michelle, cancel. Ese es el... No va a salir. Ni el Beyond Good and Evil, ni el Wild, ni hostias. Y va a ser una pena porque lo va a pasar como al molinete. Me lo vais a quemar, entre todos. Y... Mucho jiji, jaja, pero ahora qué. Lo bien que le hubiera venido a Microsoft, un poco de molinete en su conferencia. Joder, ya te digo. ¿No viste lo que decía en Twitter? De que entre el anuncio inicial de Beyond Good and Evil 2 y este trailer, se anunció The Last Guardian y salió The Last Guardian. Para que tengas una idea de la proporción, ¿no? Ya ves. De los tiempos. Eso sí que es hacer zoom para afuera, ¿no? Ver la ciudad y el planeta y tal. Pero es que es verdad. No lo había pensado, pero molinete. Un Fable 4 te arreglaba... Te arreglaba el L3 entero. Esto no lo digo... Ni medio broma, ¿eh? Que si cavas con la pala, como que el... Si en función de cuánto aprietes el botón, cava más o menos y es todo como simulado, ¿no? Que simulas cada piedra que estás cavando. Y que la gente, eso, pues que caga, ¿no? Y que le sale mierda del culo. Eso sabe... Eso es... Lo han dicho ya se escribí, por cierto, ¿eh? Que la gente caga. Sí. Que la gente tiene necesidades fisiológicas. Que se adaptan al círculo de anoche, que duermen, comen, trabajan e incluso atienden necesidades fisiológicas. Estas cosas son tonterías, pero molan. A mí me molan, la verdad. Creo que le dan un rollete a... A los juegos. No sé. Yo qué sé. Dishonored 2 es más guay cuando te das cuenta de que la gente está haciendo ciertas cosas. Yo qué sé. ¿No? Como que hay un... Y ahora es el momento ideal para hacer este tipo de cosas. De... Eso. O sea, aprovechar el plus de potencia para hacer eso, ¿no? En vez de hacer 4K. Pero bueno. That's just my opinion. Pasemos a los juegos. Porque parece que... Seguro que mucha gente está pensando que estamos como aquí estirando el chicle. Porque no tenemos nada más que comentar. Y en realidad sí. Está siendo esto una ida de olla pura. Porque el guión sigue. De hecho tenemos un par de juegos bastante importantes que comentar. Tenemos ARMS y tenemos Rhyme. Así es. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos con Rhyme. Si quieres. Que es un poco más... Viejo, iba a decir, ¿no? Como si... Como si hubiera salido hace 40 años. Es un poco más retro. Hablando de retro. No hemos dicho nada del Sega Forever. Porque... Lo evidente, ¿no? Son juegos para móviles, tío. Eso no es para jugar en el móvil. Además se ve que están mal emulados. Con lo cual... Una mierda. Por muy gratis que sea. ¿Habéis jugado a Rhyme? Son gratis, en realidad. Ya, bueno. Tiene los anuncios. Freemium. Hostia, sí. ¿Habéis jugado a Rhyme, digo? No. No, no. Todavía no. Tengo ganas, yo. Pues deberíais jugarlo. Porque... Porque está muy bien. La verdad. Me... Me gustó bastante. No... No sabría decirte si llegaba con las expectativas altas o bajas. Porque fueron... Fluctuando. Durante estos últimos años. En los que han pasado... Varias cosas con el desarrollo. Pero... Un poco como... Como lo que dije con The Last Guardian. Y no es que quiera empezar ya con las comparaciones. Entre... Entre este juego y los que le han servido de inspiración. Pero... Me gusta que jugando a Rhyme... Si no has estado al día de... De lo que ha ido pasando. Pues parece que no haya pasado nada, ¿no? Esto... Creo que habla... Que habla bien del juego, ¿no? De The Last Guardian yo decía que... Que acabó siendo el juego que se nos prometió al principio en PlayStation. Y creo que eso está bien. Porque más allá... De que sea una plataforma distinta... Significa que se ha mantenido una visión creativa. Y creo que en Rhyme pasa lo mismo. Que claramente este Rhyme... Que acaba de salir... Es el mismo Rhyme... Que apareció... En una conferencia de Sony en la Gamescom, ¿no? Y... El hecho de que ya no sea exclusivo. Que ya no lo edite Sony. Pues algo ha pasado ahí. Realmente. No sabemos todavía qué. Y no sé. Como decíamos con Kojima. No sé si lo sabremos. Pero desde luego el juego ha salido adelante. Y... Y no se le nota. Que ahí ha tenido problemas. No sé si los ha tenido o no. Pero desde luego no se le notan. De hecho... Y no... No quiero entrar en spoilers. Pero en las primeras entrevistas... Raúl Rubio... Sobre Rhyme... Ya decía él cosas... Que suceden al final del juego, ¿no? Y... Y me parece guay. Eso. Creo que... Que nos dice que hay una... Visión clara. Y... Y se nota. Creo que... Es un juego muy efectivo. En el sentido de que... Siempre sabes... Lo que espera transmitir, ¿no? Hay momentos... Más melancólicos. Momentos más tristes. Momentos más de subidón. Y... Y el juego transmite... Las emociones que le interesan... En cada momento. De una forma, ya digo... Moderadamente efectiva. Por la estética... Y por la música, sobre todo. Más que por las mecánicas. Luego comento un poco más esto. Pero... Pero es un juego que se sale con la suya. El problema no es... Eh... Que no consiga transmitir. Insisto. Sí que lo consigue. Es más un problema de... De cantidad, ¿no? De... A dónde llegan esos... Esos picos... De... De emociones. Creo que las partes... Tristes... Son menos tristes... Que en... En otros juegos relativamente similares. Creo que las partes evocadoras... Son un poco menos evocadoras... Evocadoras... Que las... Equivalentes en juegos similares. Pero que aún así... Joder... Tienen mucho mérito lo que han conseguido... La gente de Tequila. Es un juego... Es un juego que funciona. Y... Y creo que con eso le basta y le sobra. Lo de las mecánicas lo decía por eso, ¿no? Porque... La... Lo que transmite el juego lo transmite... Muchas veces a pesar... De... De unas mecánicas que no... Que no consiguen... Encajar... Con el mensaje todo el tiempo. Y... Y es una pena... Porque... No es que las mecánicas estén mal. Ni muchísimo menos. Hay bastantes puzzles... Muy ingeniosos. Relacionados con... Con la perspectiva. Relacionados con... El uso... Del espacio. Y... Y está muy bien. O sea... Es un juego bien diseñado. También. Pero... Creo que para ser redondo... Para estar en ese... Olimpo... Donde hay... Cosicas del Timico. Donde hay... Un Journey. Donde hay un The Witness. Le falta que encaje todo. ¿No? Esos juegos son... Son juegos muy, 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 muy concretos. En los que... Diseño y narrativa van... Ultra pegados. Y en Rhyme están cerca... Pero no... Pero no están ultra pegados. De todos modos... Vaya... Insisto, eh. Creo que... Que lo que hace Rhyme es... Es suficiente para... Para convertirlo en un juego... De notable alto. Vamos a decir. Sí, sí, sí. Es que... Es un poco de spoiler cast. También te lo digo. No sé... Se te ve cortado. Sí, sí, sí. Te iba a decir, Pep... Es que mientras lo jugaba... Dijiste... Eh... Me ha hecho click... Pero me ha costado que me hiciera click. ¿Sabes? Claro. Es que... Hace click al final. Como entiendo que tiene... Cierto sentido. Pero... Siempre hay como una cierta distancia... Entre el jugador y el juego. Por las razones que sean. Y... Y es... Fácil sospechar... Lo que va a pasar al final. Porque hay algunas pistas durante el juego. Porque... Insisto. Raúl Rubio... Lleva muchos años haciendo casi spoilers. Pero... Pero siempre hay algo... Que te impide abrazar el juego... Allí a lo loco. Ese algo puede ser... Cierta incomodidad... Por... Por... Por ver cosas demasiado parecidas a otras cosas que has visto en otros juegos. ¿No? No creo que sea grave. Pero sí que genera esa pequeña barrera. A mí otra barrera me surgió... Durante la parte central del juego... Que me pareció demasiado... Gaming. Ese adjetivo que usan los ingleses para... Para hablar de tópicos. Para hablar de... De palancas. De... De puzzles que están ya un poco sobaos. Me gustó relativamente poco... El... El papel que tiene... Un enemigo. ¿No? Habéis visto seguro en los trailers esa especie de... De... De dinosaurio volador. Ahí salen cosas como lo de la pantalla que se pone roja... Para... Avisarte de que se acerca un peligro. Me gustó regular las partes... Más convencionales. Creo que le hacen... Que no le hacen mucho bien a Rhyme. Creo que... Cuando es más... Más sencillo. Más... Menos juego. Si quieres. Que es algo que puede parecer muy negativo. Pero a mí... No me parece mal. Creo que funciona mejor. La... El principio es especialmente... Es un ejemplo especialmente claro. ¿No? La parte... Más mediterránea. Que... Que más hemos visto del juego. Es la más bonita. Y es... La que mejor funciona. Entre otras cosas porque no... Porque no está tan pendiente de las... De eso. De ser un juego. De las mecánicas. De los puzzles. Hay. De eso. Siempre. Durante todo el juego. Pero creo que... Es más interesante la... La exploración. El descubrir por ti mismo y... Y el hacer cosas sin... Sin guías. Pero vamos. Está muy bien. Está muy bien. Creo que... Que es un juego para estar satisfecho. Yo tengo ganas de jugarlo la verdad. A ver si... ¿Cuándo salía en Switch? Pues no lo sé. Creo que no hay fecha. En verano. Dijeron. No debería tardar muchísimo. Por probar. Por probar. A ver qué tal va. Me da un poco de miedo la versión de Switch. También con ese pesimismo que nos caracteriza. Tiene... Yo qué sé. He leído que tiene alguna... Rascadilla. Sobre todo en Xbox One. En PlayStation 4... No... No vi problemas... Importantes de rendimiento. No... No sé. Es un framerate... Tremendamente sólido. Pero no... No me sacó... De la experiencia en ningún momento... Las... Las caídas puntuales de frames. Pero hostia... En Switch lo veo complicado meterlo. A ver cuánta... Bueno. A ver. Cuánta maña tienen los que hacen el port. Pero... Pero es un juego... Complejo... Complejo... Visualmente. Por eso tengo también curiosidad. Ya. Por el... El caso de Snake Pass, por ejemplo... Fue medio sorprendente, ¿no? En el sentido de que no había tantísima distancia. Es un Real Engine esto también, ¿verdad? No había tantísima diferencia. Pues... No lo sé. La verdad. Te lo decía por eso. No sé si es... Vamos a mirarlo en directo. Juraría que sí, ¿eh? Sí, de hecho sí. Sí, sí. Unreal Engine 4. Pues es un poco el mismo caso, ¿no? Similar, ¿no? El Snake Pass... Como que lo salvaron bastante bien. Pero aquí sí... A ver. Joder. Es muy importante la luz. Y aquí nos metemos ya con... Con todos esos tópicos de... De Sorolla. De las referencias visuales, ¿no? En alguna conferencia de la GDC... El director de arte hablaba de... De Porco Rosso. Incluso. Que es verdad que... El tratamiento de la luz y el color es súper importante en este juego. Sobre todo en el primer tramo. Insisto. Por eso me parece el mejor, ¿eh? Si rebajas... La complejidad de la iluminación... Puede perder bastante gracia el asunto. Ya. Bueno, veremos. Veremos qué tal. Pero lo dicho. Sí que me estoy quedando algunas cosas y no quiero entrar... No sé hasta qué punto le jodo a alguien la experiencia. Si digo que, por ejemplo... El final se me hizo largo, ¿no? El tramo final... El tramo final... Hay un momento en el que te hacen buscar... No sé si... Cinco interruptores, ¿no? Y creo que con... Dos o tres ya... Ya habríamos hecho. Pero... Pero eso... En los spoiler cards que tenemos pendientes... Se podría meter a Rhyme fácilmente. Sin problema. Sí, sí. En cualquier caso, ya digo, ¿eh? Recomendado. Muy recomendado el juego de Tequila. Se ha quedado muy maco. Pues también les ha quedado majo el... Arms a Nintendo. Es el que me toca a mí esta semana. No sé si... Si tú, Pep, lo tienes o... Le tienes algún tipo de interés... Sinceramente, lo jugué un poquillo ahí en... En el apartamento de Los Ángeles porque... Bueno, ¿qué carajo era el tuyo, no? Estuvimos jugando un poco con tu Switch. Y me gustó... Pero no como para ir ahora de cabeza por él. Me puedo esperar. Sí, creo que es una situación... Más o menos normal. Porque... A mí me gusta mucho, ¿eh? Me parece un juego fantástico. Lo estoy... Me está resultando el juego veraniego... Perfecto. Que necesitaba. Yo que sé que no voy a jugar a Splatoon 2... Tanto como... Como otra gente. Creo que este me salva mejor esa papeleta. Y... Y aún así creo que el... Como que no se muestra demasiado. El juego mismo, ¿no? Creo que no hace suficiente... O te pone más en bandeja las situaciones... No tan buenas... Que las muy buenas. Que ocurren cuando juegas a cierto nivel y demás. Esto lo puedo decir sobre todo por el... Por el modo Grand Prix. Que es el... El equivalente al modo arcade, por así decirlo. En el que hasta el nivel... Hasta el nivel 4... La cosa no se pone seria. Porque tienes que pasarte el juego en el nivel 4... Al menos una vez para... Para activar el online por puntos. Que es lo típico, ¿no? Con niveles y demás. Cada vez que ganas una partida... Subes un poquito de experiencia. Si la pierdes, bajas un poquito, etc. Va como por rangos y demás. Y la cosa es que... Hasta que no llegas a ese nivel 4... Como que... No se empieza a ver... Qué es lo que hace... Que ARMS sea interesante. Y la cosa es que sin tener... Sin tener ninguna experiencia con el juego... En el nivel 4 es totalmente imposible. Y el nivel 1 es demasiado fácil, quizá. Y por ejemplo, no te... O sea, lo que quiero decir es que... El paso lógico que es hacerte un gran premio... En el nivel 1 con Springman... Que es el equivalente a Ryu... En el plantel aquí. O a Mario, si no queréis salir de la familia. Jugando así... No ves, por ejemplo, la importancia que tiene... La distancia... O... O las alturas... El movimiento en general, ¿no? Es un juego... Que te da a entender... Que... Los agarres son mucho más eficaces... De lo que son realmente... Cuando juegas con otro ser humano. Tampoco te da... No te deja mucho espacio para... Para ver... Cómo funcionan las combinaciones de guantes... En el sentido de... No solo en el... En el juego normal... Sino, por ejemplo, al hacer superataques... Qué combinaciones funcionan... Mejor que otras... O cuáles puedes aprovechar... Mejor que otras... En función del escenario. Que también tiene una importancia enorme... Que creo que no se ve... Al menos de primeras... En los niveles más bajos... Porque cada escenario... En lugar de ser, digamos... Una arena... Más o menos normal... En la que solo cambia el tema... Tiene... Tiene peculiaridades... Que hacen que... Que cambie la forma de jugar... De una forma, yo creo que... Importante... Por ejemplo, el de... Uno muy... Que se ha visto mucho... Es el de... Elix... O de N.A. Man... Que es este... Que hay como... Un pasillo central más bajo... Y dos pasillos a los lados... Un poco más elevados... Y seis columnas... Que se pueden destruir... Pero que al principio te obligan a... A lanzar puños con efecto... Para intentar... Colarlos y darle... A través de las... De las columnas... O sea, entre las columnas... Lo cual te obliga... O te anima... A utilizar... Cierto tipo de guantes... Como las... Los discos o... O... O incluso los... Perseguidores... Que son muy lentos... Pero como que tienen un poco de... Autoapuntado... Por así decirlo... Son homing... Digamos... Y... Y todas estas cosas... Creo que no se... No se ven bien... Hasta que no juegas... O con otra gente... O a niveles altos... A niveles altos... En contra la máquina es... Es más o menos jodido... Porque sí que... Sí que sorprende... La inteligencia artificial... Porque utiliza técnicas... Que no son muy evidentes... Y que te... Y que te... Sí que te enseñan... A jugar... ¿No? Es... Como que... Sirve de tutorial... No de... No solo de lo básico del juego... Sino de... De ciertas situaciones... Que son... Más o menos frecuentes... Y que quizá... La manera... O las maneras más apropiadas... De enfrentarse a esa situación... No son... Súper evidentes... Y sí que... Ahí sí que te... Te guía un poquito... Pero creo que al final es la experiencia... Como... Como me imagino que pasan todos los juegos de lucha en realidad... Y en ese sentido no es tan distinto, ¿no? Aunque parezca que la cámara y... El rollo de la distancia y de los puños que vuelan y demás... Eh... Puede... Puede hacer que sea muy distinto a un Street Fighter, por ejemplo... No es tan, tan, tan diferente... Es... Un juego... Eh... Muy distinto... Con... Con... Puntos de partida... Más o menos... Iguales... Pero que... Que luego se desarrollan de formas... Totalmente distintas... Yo desde fuera... Siempre me ha parecido que la... Eh... La típica tontería de Wii... De... El juego este... En 1, 2, 3, Switch... Una chorradita de hacer el tonto, ¿no? Con los amigos... Y cuanto más lo de él... Más me convence de lo que dices tú, ¿no? De que tiene cierta profundidad... Y que se puede meter incluso en el saco de juegos de lucha, ¿no? De... Con complejidad... Y con variables a tener en cuenta... Y con... Con técnicas complejas y tal... Y joder... Muy bien, ¿no? Sí, sí, es guay... Porque... O sea, lo que quiero decir es que... Aunque... O sea, por ejemplo en Street Fighter... Hay una serie de... Movimientos especiales... Que... Implican aprender... Secuencias de botones, etcétera, etcétera... Aquí no hay nada de eso... Aquí es todo jugar con... Los tipos de puño... Con las habilidades... Concretas de cada luchador... Y con... Y con las distancias y los efectos, básicamente... Y las posibilidades del escenario... Entonces es muy diferente... Y... Pero creo que... Creo que es refrescante porque... Da la sensación de estar... No de estar como... Eh... Dominando una serie de secuencias de botones... Y... Y como unas hitbox concretas, ¿no? Como no es algo tan matemático o tan... O tan de... De conocimiento intelectual como un Street Fighter... Y... Me ha parecido como algo más físico... Como de estar utilizando una Ultra Hand... El típico... El mítico juguete este de... Un Pei Yokoi... Que era básicamente una... Una mano con... ¿Cómo se llama esta historia? La... Que se extiende... Joder... Ahora mismo no me sale la palabra... Pero eso... Una mano que se extiende... Un puño... Y era... Es un juguete... Uno de los juguetes clásicos de Nintendo, ¿no? Y... Y... Y aquí da la sensación realmente de ser objetos físicos... Es un juego más... Más físico... En ese sentido es más... Más party... Por así decirlo... Más como de jugar con amigos... Puede llegar a ser menos serio... Creo que no es un inconveniente per se... Si no lo intentas... Si no lo vendes como un eSport de primera, ¿no? Y... No sé... Me está molando un montón, la verdad... Me gusta... Me gusta el equilibrio que hay entre los... Los luchadores... Que son relativamente pocos... Pero que están... Bien pensados, la verdad... Los que... Las ventajas de unos... Son... Fáciles de... De equilibrar con las... Con las de otros... Está guay... Creo que... Creo que no es... Creo que no es lo mejor que quieran ampliarlo como a posteriori, ¿no? Y que lo vendan de esta manera porque... De nuevo lleva como a desconfianzas que no tienen ningún sentido... Como a desconfianza en el... En la fortaleza misma de estos diez personajes... Que insisto, no son muchos... Pero es que tampoco son pocos, ¿eh? Están bien equilibrados... No solo los personajes... Sino también... Los... Los puños distintos... Y los escenarios... Que también son... Relativamente importantes... En fin, lo veo... Lo veo sólido... Un juego bien... Como bien cerradito... Y ahora esto se puede jugar con... Con los gestos... Y también con botones... Como un juego de lucha tradicional, ¿no? Se puede jugar de todas las maneras... Que quieras, en realidad... Pues creo que se puede jugar... Nosotros en Los Ángeles estuvimos jugando de hecho con... Con los Joy-Con... Por separado, digamos... Ajá... Se puede jugar con el mando pro... Con el... En... En... En modo portátil... Con los Joy-Con... Como haciendo los gestos y demás... Sí... Yo jugo solo con los botones... La verdad... No... 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 No echaban falta... Los gestos para nada... Pero, o sea... ¿Probaste, Víctor, con los gestos... Y no te convenció... Y te fuiste a los botones? O es... Simplemente... Estás más cómodo jugando aquí... Y jugabas mucho en... En modo portátil... De hecho que... Que ahí sí tiene sentido... Hacerlo con... Con eso... La transformación portátil de Switch... O... ¿Optaste directamente por los botones o qué? Probé... Una vez... La verdad... Ya había jugado... De hecho en las... En los eventos de Nintendo siempre se jugó con... Con el control gestual... Creo... Menos una vez que creo que pusieron un mando pro... Un par de mandos pro... Pero bueno... En general había jugado siempre con el control gestual... Y de hecho... Lo hice a propósito... No usarlo... Para ver si era... Si era viable... Porque imaginé que la mayoría de gente iba... Iba a intentar... Jugar más... O darle... Poner más relieve en el control gestual... Y... No sé... Por hacer algo distinto... Pues pensé que igual... Igual merecía la pena probar si... Si era... Si era posible jugar sin eso... Porque sé que hay... Sé que hay mucha gente que no le mola... Jugar con control gestual... Es mi caso por ejemplo... Cuando estoy aquí en... En casa trabajando... No voy a... No voy a ponerme de pie... A hacer el par de las 5 minutos... Si quiero echar un par de combates... Y más ahora con este calor tú... Claro... Así que sí... Funciona guay con botones... Es... Por ejemplo las... Eh... Los efectos que... Con los joycones... Lanzar el puñitazo... Y luego como girarlo... Hacia el lado que quieras que vaya... Aquí es lo mismo pero con... Con el stick... ¿No? El stick izquierdo... El mismo que rige el movimiento... Rige el efecto de los puños cuando están... Cuando los lanza... Entonces... Eso... Es... Pulsar B o A... Que son los botones de puño... Y darle el... El efecto... A la que te acostumbras... Es... Es... Es más o menos fácil... Hacer los efectos que quieres... Y como... Eh... Coordinarlos bien... Etcétera... Es otra cosa que no te enseña... Perse el juego... Pero es muy guay... Tender trampas en ese sentido... ¿No? Como obligar al... Contrincante a esquivar hacia un lado... Para tenderle una trampa... Y que justo la esquiva termine... En un puñetazo tuyo... Etcétera... Está guay... O sea... No pierdes nada... Porque ahora que lo pienso... Mientras dura un puñetazo... El personaje no se mueve... ¿No? Está quieto en el sitio... A partir de cierto momento... Se empieza a mover... Más lentamente... Ajá... Entonces... Sí... También depende del arma... Ya... Con los... Con el dragón, por ejemplo... Te mueves muy lentamente... A la vez que mueves... El... El rayo... El dragón es un arma que... Básicamente lanza un... Eh... Una especie de... Trabuco con forma de cabeza de dragón... Que se queda como... Como flotando en el aire... Y lanza un rayo... Y ese rayo... Pues moviendo el stick... Lo mueves de un lado para otro... Para eso... También para atender trampas... Va muy bien... Y... Y eso... O sea... La cosa es que claro... Como el... El lanzar los puños... Es una forma de quedarte vendido... Porque el... La estrategia de lanzar puños sin parar... No va a ningún lado... Porque... Lo que hace es... Eh... Frenar un montón tu movimiento... Y dejarte a merced de los agarres... Por ejemplo... De los ataques especiales... Etcétera... Entonces... El... 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 El hecho de ir más lentamente... O estar parado cuando lanzas los puños... Es parte del diseño de los combates... Digamos... Ya digo... Está bien aprovechado... En general... No... 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 No le veo que... Que renquee por ningún lado... Por la falta de botones... Obviamente... Tiene que poder jugarse con... Eh... Cinco botones... Técnicamente... Porque L y R hacen lo mismo... Que es activar el superataque... Y un stick... Y creo que lo... Que lo hace bien... No... No veo que... No creo que... Que se quede corto por ningún lado... Por culpa de eso... Creo que está diseñado... De... De... De manera consciente... Con las limitaciones... De un Joy-Con... Por separado en mente... Y creo que por eso funciona... Bastante bien... Me parece... Me parece correcto... La verdad es un juego... Es un juego que... Funciona con Switch... Porque es un poco... Es un poco como un resumen de toda esta... Historia del multijugador... En la tele... Por internet... En... En la consola... Con los dos Joy-Con... En plan... En el modo... Tabletop este... No sé cómo se llama... Está bien... Es un... Es un juego... Fresquito... Bien... Muy bien... Y entonces... Víctor entiendo que... Por lo que dices... Que no echas... De menos un modo historia... O unos desafíos... ¿No? Ese debate del contenido... Que tanto se lleva ahora... Con los juegos de lucha... Unos desafíos igual sí... Porque... Ya digo... Formas de... De plantearte situaciones... Que te ayuden a jugar mejor... Ya... Digamos... Ya... El modo historia... Sinceramente no lo he hecho en falta... Porque iba a ser una mierda... Asumámoslo... O sea... No... No sé hasta qué punto... Bueno... Cuando hablábamos del Ultra Street Fighter 2... Eh... O sea... Del Super Street Fighter 2 Ultra... No me acuerdo... Bueno... No sé el orden de las estas... Pero la cosa es que... Creo que mencioné... Eh... Explícitamente... Lo malas que eran las historias nuevas... De Byron Kent y... Evil Ryu... Son... Pero... Catastróficas... Demenciales de... 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 De sentirte insultado... Porque alguien piense que esa mierda... Va a colar... Como... Como... Una historia... Te cuento una historia... Y te salen ahí como tres frases... Que realmente te están... Quitando días de vida... Pues... Para... Para este tipo de... Para hacer ese tipo de cosas... Que es lo que suele ser... En los... Juegos de lucha... La verdad... No me parece mal... La aproximación de... Sudar de todos... Como bueno... Gran premio... No se supone que hay un gran premio ARMS... Yo que sé... Pones al... Puñejandro este... Que es como la mascotita esta... Que retransmite... Se suponen los combates... Dice cuatro tonterías... Y ya está... Nadie... Nadie sale herido... De ahí... Pero... Pero por eso... Porque solo está esta historia... Creo que se le va... A dar más importancia... De la que tiene... Al... Al modo voleibol... Por ejemplo... O a... O a lo de las dianas... Ya... Que está guay... Cuando es el minijuego... De desbloquear puños... Que porque... Eso no lo he dicho... Cada personaje tiene tres puños... Por defecto... Pero hay un minijuego... Que puedes desbloquear... Básicamente... Todos para todos... Ajá... Y... Ahí está guay... Porque bueno... Es una... Es un minijuego de loot... Digamos... En el que aprovechas... Lo que vas ganando en el online... Y... Y sin embargo... En... Jugando a un jugador... Toda esta mierda... De los cien adversarios... O no sé cómo se llama... Que son como cien... Elix... Digamos... Eh... De distintos niveles... Y con distintas habilidades... Que tienes que ir matándolos... Que mueren de un golpe... Y que... Pero que te aparecen de cuatro en cuatro... Entonces tienes que... Ir matándolos... Como con cierto orden... Tal... No está mal... Y tiene... Y es relativamente difícil... De hecho... Porque acaba con un... Jefe final... Que es bastante complicado... Pero no es importante... O sea... Y creo que... Por no hacer... Por no dar una alternativa... Que... Que tenga un poco más de chicha... Se le va a dar más importancia a esto... Como si la tuviera... Y es que no la tiene... Porque es un... Un asunto totalmente anecdótico... No... Mal por ellos también... ¿No? Por no ofrecer... Algo... Algún... Iba a decir tutoriales... Pero tampoco eso... O sea... Con... Algún tipo de... De prueba... Rollo... Es que estaba pensando en lo de... A mí me gusta mucho lo del Street Fighter... De hecho... El... Lo que te hace hacer como una serie de combos... Y de... Ataques especiales y demás... Me gusta... Creo que es una forma guay de... De forzarte a hacer todo al menos una vez... Y a entender cómo se hace todo... De hecho lo eché de mucho en falta en el... En el de Switch... Que tampoco lo tiene... Vaya desastre... Madre mía... Y... Pero eso... Un juego guay... La verdad... Claramente es una cosa multijugador... Está pensado para eso... Creo que el... Creo que a estas alturas... O te lo planteas... Rollo Mortal Kombat... O Injustice... O tienes que hacer que... Que brille en el multijugador... De una forma súper inmediata... Y que sea... Eh... Súper ágil... Y que te lo pases bien... Desde el minuto uno... Que aquí pasa... De hecho el multijugador va guay... Puedes... Puedes estar haciendo un gran premio y... Y... En el menú de pausa de hecho... Pulsando I... Como que te deja activar... Que te entren combates... Por nivel... Como... En cuanto hay un adversario... Te meten ya en el... En un combate online... Es rápido... Es ágil... Está bien... No hay tonterías... Le faltan al... Esto ya es un... Esto... Tampoco quiero que suene como una queja muy... Muy chunga... Porque no lo es... Una... Una... Pejiguería mía... Pero no hay una sección de estadísticas... Por ejemplo... Que iría guay... No hay una... No hay como una sección de ver... Los últimos rivales... Con los que has peleado... Que me habría gustado... Porque hay algunos hijos de puta... Que me han hecho... Winquit... Y me gustaría como... Poder agregarles a mi lista de amigos... Para partirles la cabeza... Cuando yo quisiera... El winquit eso... Sabéis que es una práctica... Extendida... Digamos, ¿no? Como no conceder la revancha... Efectivamente... O sea... Ganar... En este pasa mucho... Que hay cabrones que... Que te ganan cinco veces seguidas... Para ellos es guay, ¿no? Evidentemente... Porque están subiendo nivel... Y la vida es fantástica para ellos... Y a la que les ganas una vez... Se van... Y es como... No, tío... Estábamos guay, ¿no? Teníamos algo... Algo funcionando aquí... Chulo, ¿no? Estábamos bien... Como... Me vas ganando... Pero ahora te gano yo, ¿no? Es como una pequeña narrativa emergente... De superación... Como Karate Kid... La desmuntada, ¿no? Hashtag desmuntada... Y ahí se... Y se piran, tío... Es como... Me he enfadado con mucha gente, la verdad... Con nicks muy raros... Porque maestro había uno... Yo no sé cómo... Me enfadé... Seguro es un niño de 14 años... Pero me enfadé... A ver qué tal... A ver qué tal lo vas actualizando... Porque en principio parece que... Irán el modelo Splatoon, ¿no? Y han prometido nuevos personajes... Y nuevos escenarios... Pero por qué no... Igual le meten también... Algún modo... Que funcione especialmente bien... O esos desafíos que... Que no harían ningún daño... Y veremos también qué tal funciona... Lo único que he leído al respecto... Es que en Japón... La primera semana... Ha vendido 100.000 unidades... Que no está mal... Para empezar... No... No está nada mal... De hecho en el hilo de Neogaf... Donde lo vi... Decían que es lo mismo... Que las ventas... Sumadas... De sus primeras semanas... De... Street Fighter V y Tekken VII... Así que... Que bien, bien... Parece que tenemos... Realmente una nueva franquicia... Que va... Que va a calar... Eh... Ya estamos, ¿no? Sí, sí... Nos queda solo lo del... Lo del Patron... Lo de recordar que... Tanto a Night Games... Como el Podcast Reload... Son proyectos... Que se mantienen... Gracias a vuestras generosas aportaciones... En Patreon.com... Barra... A Night Reload... Y que... A modo de agradecimiento... Tenemos... Un poquito más de podcast... Para los que nos apoyáis ahí... Es la prórroga... Que vuelve... Después de... De dos semanas... Sin... Sin ese extra... Así que... Nos vemos... Nos vemos en un ratito... Con muchos de vosotros... Con los demás... Faltaría más... Gracias también por apoyarnos... Por seguirnos... Por comentar... Y... Y volvemos la semana que viene... Con... Con el Game Lab... Como poco... Veremos si hay algún lanzamiento más... Pero... Pero estaremos la semana que viene... En el Game Lab de Barcelona... Y... Y os lo contaremos aquí... En el podcast... Gracias Víctor y Fran... Por haber estado aquí... A ti Pep... A ti Pep... En la resaca... Del E3... Chao gente... Hasta luego... Adiós... Chao gente... Chao gente... Chao gente... Gracias por ver el video.